Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos al día 2 del Congreso Nacional de Tomate. El día de hoy pues tenemos tres charlas muy interesantes, las cuales están a cargo de la Agencia de Extensión de Tierra Blanca, la Agencia de Extensión del Mar, la primera charla. La segunda charla que tenemos a cargo del Servicio Fitosanitario del Estado y la tercera a cargo de estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica. Posteriormente, a cada charla tendremos cinco minutos de preguntas para los expositores. En el caso de las preguntas, les agradecemos que pongan en el chat su pregunta, a quién va dirigida y por favor nos dejen también su correo electrónico porque como tenemos un tiempo tan limitado para preguntas, para ajustarnos a la agenda, pues nosotros podría ser que no dé tiempo de evacuar todas las consultas y podamos enviarles a ustedes las respuestas por correo. Eso en caso de que no nos dé tiempo, ¿verdad? Entonces les pedimos ese favor y bueno, posterior acá a las tres charlas tenemos una sección de conclusiones a cargo de José Luis Campos de Pita Tomate y él nos va a hacer pues una síntesis del día de ayer y del día de hoy y doña Ligia López, quien es la líder de esta actividad, pues ella nos va a hacer el cierre. Para no quitar más tiempo, pues voy a darle el pase a Jairo González, representante de la Agencia de Extensión del Magentino Blanca con la presentación Proyecto Agroinnovación 4.0. Adelante, Jairo. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto. Bien, yo les voy a comentar entonces sobre este proyecto que se llama Agroinnovación 4.0, Agricultura de Precisión, Innovación Tecnológica y Agregación de Valor en Producción Sostenible en Costa Rica. Es un esfuerzo conjunto del Ministerio de Agricultura, obviamente, nace en el Ministerio de Agricultura, pero sí tengo colaboradores muy importantes como la UCR, Fundo de Cooperación, el TEC, la UNA y el INDER. Este proyecto, como les decía, pues nació en la zona norte de Cartago con otro nombre, nació como AgriPREX y hace poco se le cambió AgriInnovación 4.0 cuando el presidente de la República nombró como un proyecto prioritario para reactivación económica en el país. Básicamente, la idea surge de una serie de problemas que se vienen dando en la zona norte de Cartago con pequeños y medianos agricultores, la mayoría hortaliceros, productores de cebolla, papa, zanahoria. Básicamente, es una zona con una dinámica en producción muy intensiva. Tiene una serie de condicionantes que ya afectan la competitividad del pequeño y mediano agricultor. Entonces, nos planteamos esa pregunta, ¿cómo hacer competitivo a un pequeño y mediano agricultor? ¿Cómo hacerlo competitivo? Con los recursos que tiene, ¿no? Porque en promedio los pequeños en la zona tienen un cuarto de hectárea. Esos son 2.500 metros cuadrados de parcelita para vivir, para sembrar. Uno de los problemas a partir de mi llegada a la zona de Tierra Blanca en el año 2016 fue que empezamos a ver, digamos, grandes afectaciones por eventos climáticos. Se daban sequías o eventos un poquito más extremos de lluvias. Y eso, obviamente, que viene impactando mucho la producción de los pequeños y medianos agricultores de la zona. Y entonces teníamos que también repensar a ver cómo podíamos, de alguna manera, pensando en un paquete tecnológico, cómo hacerlos resilientes ante ese cambio climático que ya estaba. Otro de los problemas que tenemos en la zona son los altos costos de producción. Y bajos rendimientos. Todos los agricultores siembran en la misma semana y todos cosechan en la misma semana. Entonces, es una historia un poco compleja. Y a eso, aunado, digamos, a los contingentes de importación que tienen algunas empresas del país para estar quebrando precios, sobre todo de papa y cebolla. Entonces, se da una situación un poco compleja en la zona. Y finalmente, el agricultor vende sus cosechas, sus productos, a muy bajos precios. Usualmente, muy por debajo de su costo de producción. Entonces, eso afecta la competitividad de los pequeños agricultores. ¿Cómo cambiar eso? Bueno, pensamos en un paquetito tecnológico para eso. Otro de los problemas que tiene la zona es que hay una alta residualidad en el ambiente. Vegetales en el ambiente, inclusive en el agricultor. Ya recientemente iniciamos un estudio muy específico epidemiológico con una muestra de 20 agricultores de la zona que nos está apoyando el Ministerio de Trabajo para eso. Pero en la zona se utiliza todo lo que está registrado en el país. Inclusive, a veces, productos que ni siquiera se están registrados en Costa Rica circulan por la zona. Uno de los problemas más serios que tenemos a nivel de residuos en la zona norte de Cartago es con fungicidas. En la mayoría de las muestras, un 88% salen, pues, residuos de fungicidas, muchos. La superestrella es Carbendacín. No solamente en vegetal, está en el suelo, está en el agua, está por todos lados y ese es un problema bastante serio. Ya es un problema, digamos, que tiene que verse como MAC, ¿verdad? Trasciende competencias de lo que uno tiene que hacer en extensión. Y ahí el servicio fitosanitario, pues, ha sido un aliado muy importante también en este proceso. Después tenemos igual gran cantidad de residuos a nivel de suelo, inclusive de algunas moléculas que ya hace más de 20 años, 20 años no se utilizan en el país, como el DDT. Ahí están en el suelo. Y en algunas partes aparecen concentraciones bastante altas, DDT, etcétera, ¿no? Y otros insecticidas. En promedio, cada vez que uno hace un control de inocuidad, se cuantifican entre 10 y 12 moléculas. Casi la mayoría sobrepasa los límites máximos de residuos. Entonces, es un problema serio de la zona que también hay que atender. Agriinnovación 4.0, pues, se propone promover una producción agroalimentaria sostenible que incida en el logro de un desarrollo agrotecnológico en armonía con el ambiente en Costa Rica. Utilizando herramientas de agricultura de precisión, la Internet de las Cosas, la agregación de valor, los encadenamientos productivos, la comunicación, la información, la investigación, capacitación y transferencia del conocimiento. Está conformado por cuatro componentes. Uno, agregación de valor y producción sostenible. Otro, queremos desarrollar toda una plataforma de agricultura de precisión IoT a través de un repositorio, MAC. Otro componente, adaptación al cambio climático. Y un cuarto componente, de capacitación y transferencia. En conjunto, estos componentes proponen una solución, como digo yo, 360 grados a través de un paquete tecnológico que sustentado con la inteligencia artificial tiene el potencial de transformar y conectar pequeños y medianos agricultores con nuevos recursos de información, perdón, recursos, información, conocimiento y mercados nacionales e internacionales en el mediano plazo. Les voy a comentar del primer componente que es de agregación y valor, agregación de valor y producción sostenible. Aquí básicamente lo que estamos tratando es de certificar el proyecto va a dotar con un paquete tecnológico a un grupo importante de agricultores en todo el país y los vamos a exigir. Por ejemplo, la certificación en producción sostenible o convencional es obligación para todo beneficiario. Tiene que certificarse sí o sí. Ese es un requisito de este proyecto. Para eso venimos trabajando con el SFE, con agente de residuos de plaguicidas, en redactar un decreto para darle seguridad jurídica a ese proceso de certificación. Básicamente en dos denominaciones, nosotros vamos a obligar a certificar a la gente producción sostenible y vamos a recomendar la certificación orgánica, ya con la norma que esté establecida para los sistemas orgánicos. Y básicamente en dos denominaciones, la denominación oro que sería para los productos que vengan de un establecimiento, digamos, orgánico y diamante para los que vayan en certificación sostenible. Y vamos a iniciar con campo y poscosecha. Primeramente en esta primera etapa. Después, hay algo muy importante que también el proyecto está considerando que es sustentar o garantizar trazabilidad de ese vegetal en toda la cadena de abastecimiento. Y en eso estamos trabajando también en conjunto con el SFE. Y aquí, bueno, yo puse algunos cultivos, pero en realidad van a ser más. Entonces, empezamos con papa y cebolla y zanahoria, pero ya está tomate, está chile dulce, sandía, papaya, inclusive ya está jengibre y otras frutas por ahí que han venido recomendándose en las diferentes regiones para desarrollar proyectos productivos con este objetivo. En este proceso, digamos, o en este componente de agregación de valor, nosotros desde el año 2017 tuvimos que diseñar todo un sistema de registros para poderlos evaluar con los agricultores. Entonces, hecho eso, pues, proponérselos al servicio fitosanitario, porque es competencia fitosanitaria, para ver si estandarizamos el asunto de los registros a nivel vegetal. Entonces, ya hay registros de PAPA para poder darle trazabilidad a un vegetal desde que sale, digamos, de su unidad productiva original, ¿no? Y además de eso también tuvimos que trabajar en conjunto con el INEC, que es una recomendación que don Felipe Arauz nos había hecho desde un principio. Hicimos ahí un match con la gente del INEC y tratamos de desarrollar un sistema de clasificación de establecimientos agropecuarios que ya ellos venían trabajando. Y lo que hicimos fue vincularnos para establecer una columna vertebral y desarrollar ya lo que son los datos, ¿no? Los sistemas. Lo que les decía, estamos tratando de trabajar con un decreto de trazabilidad y certificación. ¿Qué buscamos con eso? Proporcionar seguridad jurídica al proceso de certificación y trazabilidad para productos de origen vegetal. Estandarizar protocolos técnicos de certificación con los contrapesos que se ocupan. ¿Qué es necesario, verdad? Para que el MAC, a través del SFE, acredite a terceros para que certifique. Se unifiquen criterios de evaluación y se estandaricen los registros para que todo el mundo utilice los mismos registros. Es más o menos la intención. Asistencia técnica y acompañamiento permanente en este proceso por tres años, digamos, el proyecto va a cubrir esos costos de certificación para cada beneficiario que cumpla con otros requisitos que se nos están exigiendo de algunos cooperantes, algunos donantes de recursos para este proyecto. Y también darle sostenibilidad, perdón, darle sostenibilidad al proyecto a largo plazo. ¿Sí? Creemos que esta iniciativa debe de mantenerse. Creemos que el MAC debe de generar los recursos para poderlo fortalecer en el mediano plazo. Como les decía, también este proyecto contempla todo lo que es el componente de trazabilidad. Estamos trabajando en eso. Para eso vamos a empezar a desarrollarlo con una nueva organización que hicimos en la zona de Tierra Blanca. Una nueva cooperativa se llama Copeor Tierra Sur. Una nueva cooperativa que, por cierto, recientemente, a través de gestiones que iniciamos ahí, se les van a trasladar unas propiedades que va a ser su centro de, digamos, de acopio, su centro de almacenamiento y comercialización para iniciar todo un proceso de comercialización de trazabilidad con valor agregado y poder diferenciar los productos. Es la idea, ¿no? Con este, con este proyecto. Vamos poco a poco en ese proceso porque eso acaba de suceder. Esto de, se tuvo que aprobar una ley porque fueron unas propiedades que donó el BCR. Pero lo importante con esa ley es que se abrió el portillo para que otros bancos que están llenos de propiedades puedan colaborar con el sector de nosotros, con organizaciones que tengan una idea, una idea clara de desarrollo en sus comunidades y, digamos, tengan el músculo suficiente. Después, pues, para solicitar créditos y poder desarrollarse. Esto es lo que les comentaba ahora, digamos, para trazabilidad. Ya nosotros con, 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 con Senasa veníamos trabajando en un, en un código que le llamamos código parlante. Esto es para identificar unidades productivas, en este caso primarias, ¿sí? La gran mayoría. Y la idea con este proyecto es, eh, tener enmapeados a todos los operadores. Y aquí te envienen en una agrocaína, sea de papa, de cebolla, etcétera, o la de tomate. Hay que mapearlos a todos y registrarlos en la plataforma que se va a desarrollar para trazabilidad. Pero el código parlante es, es muy básico, pero sí muy importante porque sin mucha informática en el proceso, te da información sobre el origen del vegetal que te vas a comer. Entonces, siguiendo el ejemplo, tres, cero, uno, cero, ocho, y cero, cero, uno, es el primero, es la unidad productiva registrada en el distrito ocho del cantón uno de la provincia tres, que eso es Tierra Blanca, Cartagio, Cartagio. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, todas las unidades productivas que estén ubicadas en el distrito de Tierra Blanca, pues, va con un consecutivo de registro hasta registrar la última en producción primaria. Y si hay otro operador que tiene que ver con ese negocio, pues, también se le va a dar ahí un incógnito. En trazabilidad, importantísimo, tenemos que asegurar siempre la integridad de la unidad productiva que nosotros le llamamos en este proyecto OLOTES, ¿sí? Para asegurar precisamente esa trazabilidad. Pero sí tenemos, este, estamos considerando todo lo demás, todo el proceso que sigue para identificar a todos los otros operadores. De tal manera que se puedan construir, digamos, las autopistas de movimiento, desde que sale un vegetal hasta que llega, esperemos, a la mesa del consumidor. Entonces, y viéndolo de la clasificación de los establecimientos, esto es un ejemplo. Bueno, esto es la manera de, digamos, de tipo de establecimientos, serían de producción primaria. Hay una clase que serían explotaciones agrícolas y hay una subclase que sería el cultivo de cebolla. Y todas las modalidades como se produce o se cultiva la cebolla en la zona. Y así para papa, para zanahoria, etcétera, etcétera, ¿no? Hay establecimientos de almacenamiento, de transporte y comercialización. Igual hay que darles la misma estructura de investigación y desarrollo y de transformación. Eso va a facilitarle mucho también al, yo digo que al sector y también al INEC, pues, generar estadística país. Esto es un ejemplo, más o menos, de lo que hemos venido haciendo. Estos, en realidad estos ya cambiaron. Pero la idea es, digamos, poder uno darle, diferenciar un producto del otro, ¿no? Un producto que vaya en un empaque, que lleve un código QR y que lleve una denominación diamante y que eso le llegue al consumidor. Este proyecto contempla desarrollar estadísticas. Hay aplicaciones móviles también y una de esas aplicaciones móviles es para el consumidor. Queremos poco a poco ir educando al consumidor. Para que ya el consumidor no elija sus productos en relación al precio, usualmente eso es lo que sucede. Uno va a un supermercado, la gente está buscando y seleccionando productos en relación al precio. Pero aquí lo que queremos es llevarle información con paquetitos de valores para que ellos, mejor informados, elijan un producto que tiene una serie de controles, que viene certificado y que se le garantiza inocuidad. Es lo que le cuesta más trabajar al productor. Entonces, son algunos ejemplos. Ya con esta cooperativa estamos empezando a hacer esto. Lo que son empaques, diseños de empaques, estandarización de empaques y todo eso para poder garantizar lo que es la sabiduría. En relación al componente número dos, que es la adaptación a cambio climático, en este componente nosotros empezamos a desarrollar los paquetitos. Y empiezo con este ejemplo. No podemos controlar lo que no medimos. Y en este caso, pensando en uno de los mayores problemas que tiene la zona, que es el acceso al recurso hídrico, no pareciera, pero tenemos muchos problemas en la zona con acceso al recurso hídrico. Tanto es así que hemos tenido que trabajar en algo que permite la ley de la dirección de aguas, que es hacer lo que son sociedades de usuarios de agua para darles un caudal a X cantidad de agricultores y puedan tener acceso al agua, sobre todo para siembras de verano. La mayoría siembra en secano en la zona norte de Cartago y los que logran hacerle estas sociedades agrupan una cantidad importante de productores y se legalizan y pueden operar sin ningún problema. Más o menos en Tierra Blanca tenemos como siete sociedades que agrupan a más de 500 productores que ya van a poder, ya pueden sembrar, hacer siembras, digamos, en verano, porque se les asegura un caudal para poder producir. Entonces, en este caso, nosotros empezamos a desarrollar el paquete tecnológico y empezamos primero con el riego. Si yo quiero ser eficiente en el uso del recurso hídrico, tengo que elegir muy bien mi sistema de riego. Y aquí, obviamente, que empezamos a trabajar con sistemas de riego localizados por goteo superficial y por goteo subterráneo. Básicamente, para empezar a trabajar es la eficiencia en el uso del agua, pero además de seleccionar un buen sistema de riego, sí quería, digamos, sensorizar el manejo de ese riego. Pero, ya por ejemplo, que el sensor volumétrico y los sonoros de presión no sean analógicos, sino que sean sensores IoT, que se llaman, sensores inteligentes que me permitan a mí hacer un manejo más eficiente de riego. Entonces, ¿cómo tenemos que regar o nos planteamos esa pregunta? Bueno, eso me lo va diciendo la IoT y ahora les explico un poquito por qué. ¿Cuánto me lo dice el balance hídrico? Y nosotros, en este caso, cuando iniciamos este proyecto en el 2000, a finales del 2017, ya el proyecto productivo como tal, nos costó mucho tener acceso a información para más o menos determinar ese balance hídrico diario, ¿no?, para compensarla, compensarlo a través del sistema de riego a ese cultivo que íbamos a establecer. Después, cuando tenemos que regar, me lo dice el continuo, suelo, agua, planta. Entonces, interactuar con todos esos procesos complejos de por sí, ¿verdad?, que es complicado el asunto de producir por un montón de riesgos. Y lo que buscamos con esto de sensorizar el campo de cultivo con sensores IoT, etc., es precisamente para minimizar esos riesgos. Así que, en este caso, nosotros tenemos un, el proyecto inició, el que les voy a comentar, ya tenemos varios, pero iniciamos con uno en un suelo de textura muy arenosa. Y, de acuerdo al diseño hidráulico y al diseño agronómico, ¿no?, viendo la cantidad de plantas que íbamos a establecer ahí, etc., etc., ¿no? Se determina un plan de riego y más o menos iniciamos con riegos cada dos días. Cada dos días regamos, ya teniendo las curvas de absorción, sabíamos, ¿verdad?, que teníamos que regar al día número dos y así sucesivamente. Y arrancamos con esto. Ya uno, cuando sabe más o menos, este, si hace un estudio, obviamente, muy fino de suelo, se determina capacidad de cambio y punto de marxitas permanentes, se hace un análisis de estructuras para ver todo lo que tiene que ver con capacidad de retención hidráulica o de humedad de ese suelo. En base a eso, digamos, se programa y tratamos de automatizar ese proceso, que es lo primero que uno puede automatizar. Pero no arrancamos así, ¿verdad?, ya cuando uno instala los sensores en el suelo, todo esto cambia. Iniciamos con riegos de 45 minutos cada dos días y ya los sensores, cuando empiezan a generar datos, cuando empezamos a tener datos, prácticamente hay que regar todos los días, ¿sí? Nada más que riegos cortos, son frecuencias cortas, pero el sensor me está indicando a mí el tiempo y cuándo tengo que regar y eso es lo bonito de esto. Siguiendo con toda esta parte del paquete, explicarles un poquito, nosotros arrancamos con sensores analógicos, nada todavía de IoT, no teníamos redes de comunicaciones para llevar esos datos, digamos, al repositorio del Mac, que ya se está desarrollando, sino que teníamos que ir a buscar los cables y ver las lecturas, y eso complica un poquito las cosas. Pero la fase que viene, lo que viene ahora, para el próximo año, sí ya viene todo, digamos, debidamente conectado. Para tener un mejor control de este continuo que se llama agua, suelo, planta, clima. El clima no lo controlamos, pero sí estamos contemplando en el proyecto equipamiento para fortalecer, porque gracias a Dios lo digo así, porque el Instituto Meteorológico cambió las puertas, para tener acceso a la malla, a la red de estaciones meteorológicas de todo el país, y tener información, digamos, diaria, ¿no?, de lo que está pasando a nivel de clima. Y eso es muy importante para este proyecto. Nosotros no queríamos crear una nueva red, porque ya el país tiene una red. Y logramos eso, vamos a fortalecer más bien la red del Instituto Meteorológico, ya estamos a punto de firmar un convenio con ellos, y vamos a tener entonces acceso a toda esa malla, que es importantísimo, para, precisamente, tener una mejor monitorización del clima, donde vayamos a establecer los proyectos, y estar viendo los balances diarios, ¿verdad?, de masa, para, en relación a eso, programar todo lo que tiene que ver con el manejo del proyecto en sí, el manejo del riego. Y controlamos el agua, y en el caso del riego, como les decía, ya vienen sensores IOT para un buen manejo del riego. A nivel de suelo, ya nosotros a nivel de suelo, con la UCR hemos venido trabajando, y el TEC, básicamente, sensores para estar midiendo humedad, succión de humedad, temperatura, conductividad, y, además de eso, extracción de nitrógeno y potasio. Y a nivel de planta, este, de endrómetros para medir flujo de savia. Esa es más o menos la sensorización que viene para suelo-planta, más todos los sensores que ya ustedes me imagino que conocen, que vienen en una estación meteorológica robusta, para tener una buena data, digamos, de lo que sucede horariamente, donde vamos a establecer esos proyectos. Ya nosotros, para todo lo que es la IOT, más o menos tenemos definida la red, porque eso es importantísimo, el asunto de la red de telecomunicaciones, para poder llevarme ese dato sensor, que más o menos va a estar programado cada hora, que son 24 lecturas que va a dar por día cada sensor. Entonces, esa es una cantidad impresionante de datos que van a llegar a ese repositorio. Ahí se va a procesar esa información, y se le va a devolver al agricultor, o un aviso específico que tiene que ver con el riego, o una alerta fitosanitaria, para que haga un tratamiento fitosanitario. Por eso se tiene que procesar, y se le tiene que mandar, digamos, digerido, al cliente primario, que es el agricultor, de una forma que él pueda entender. Y por otro lado, igual nosotros los técnicos vamos a tener, mapeado, digamos, si yo tengo ahorita 10 proyectos a mi cargo, pues voy a tener el panorama completo, de todas las alertas que son rojas, amarillas, naranjas o verdes, y puedo, inclusive, remotamente, puedo ver lo que está sucediendo en ese suelo, lo que está sucediendo en la planta. No les comenté, ya no es un sensor de mojadura de hoja, por cierto. Entonces, como ven ustedes, es mucha sensorización. Tampoco queremos abusarnos de tanto parámetro a la hora de censar, pero creemos que con eso, que es lo que hemos venido en los últimos, a veces en el último año probando con el TEC y la UCR, creo que con eso podemos tener un buen control de todo el proceso productivo y todo lo que tenemos que hacer para establecer un plan de nutrición muy específico y un plan de manejo, un plan de protección fitosanitario también muy específico para atender el cultivo en sí. Estas son las soluciones, digamos, ahorita nosotros para el proyecto venimos trabajando con áreas efectivas en proyectos a cielo abierto de mil metros cuadrados y más o menos ese es el kit, ¿verdad? Tecnológico, tiene riego de precisión, va a haber un repositorio que va a estar recibiendo todos esos datos que van a estar censando esos equipos que se van a instalar ahí en el suelo y a nivel de vuelo con estas situaciones meteorológicas. Importante, digamos, la primera red que vamos a utilizar es una red ultra estrecha, es una red de radio, es muy segura, es la más barata, viene desarrollando en el país y ya hicimos todos los, a ver, los convenios con esta empresa que viene estableciendo esto, es tecnología europea, se llama red Sigfox y por ahí vamos a arrancar, digamos, con todo lo que es capturar ese dato que me está censando cada sensor instalado en el suelo o en las estaciones para que me llegue a mí, digamos, a mi computadora o le llegue a un agricultor a través de un teléfono inteligente. En aquellos casos que el agricultor cuente con electricidad, se le puede automatizar prácticamente todo y la IOT, pues, le va a mandar un aviso, una alerta para que el riegue o fertilriegue. En ese sentido, digamos, es que se puede automatizar cada proyecto. Para el caso de invernaderos o agricultura protegida, es básicamente el mismo paquete, nada más que para invernaderos. Estos sí son invernaderos top, sí, son invernaderos de verdad, contemplan un tanque de 10.000 litros, son invernaderos de 192 metros cuadrados que se le va a dar a aquel beneficiario, digamos, que cumpla con los requisitos que más adelante les voy a comentar para ingresar, digamos, a este proyecto. Es igual, lleva la misma sensorización, en invernaderos se puede trabajar en sustrato, se puede trabajar en suelo, eso no hay ningún problema, este, pero sí ya más o menos tenemos bien medido y parametrizado todo lo que tenemos que derivar para generar lo que se llama la inteligencia artificial. que es lo que es la plataforma IOT del MAC que ya viene en desarrollo. A nivel de requisitos, sí, este, tenemos, bendito Dios que hemos conseguido recursos para este proyecto, vienen recursos del MISIP, tenemos muchos recursos del MISIP, el MISIP nos está pidiendo algunos requisitos para los potenciales beneficiarios, uno de los que nos ha costado mucho porque en el campo pues la cosa es diferente, en el campo tenemos niveles de escolaridad bajos en hombres, sobre todo en hombres, en mujeres no tanto, pero en el caso de hombres, este, un requisito que nos exige el MISIP para aportarnos recursos a este proyecto que en promedio van a ser 8 mil dólares por beneficiario, que es toda la parte IOT y la parte de capacitación y transferencia en lo que es el IOT ¿cómo se llama? Están exigiéndonos el bachillerato, digamos que el beneficiario sea bachillerato, eso, eso, bueno, ha sido un dilema a nivel de agricultores, nuestros agricultores por lo menos allá en Cartago son agricultores ya de edad avanzada, ¿sí? Y muchos no tienen ese requisito, pero ahí estamos haciendo un un ajuste, ¿verdad? Si hay algún hijo que sí lo tiene, una hija, entonces podemos registrar a la, en este caso a la hija o al hijo y que se, obviamente, se integre a todo el proceso que va a exigir sobre todo la capacitación y la transferencia de estas tecnologías. La norma fitosanitaria que se va a utilizar para certificar las BPA, pues tiene muchos temas, hay mucha teoría que tienen que ver los agricultores y sí o sí tienen que completar ese tiempo para que los puedan certificar. Entonces, lo que va a suceder es que si una hija o hijo sí tiene ese requisito del agricultor que no, que produce, pero también de esa manera podemos, digamos, llevar a los muchachos al campo y que se vayan apasionando en agricultura, ¿sí? En agricultura tenemos ejemplos, ¿sí? De algunos que no les interesaba, pero ya cuando ven esto que se maneja por el celular y que toda la información le llega por el celular, se empiezan un poquito a interesar y ven que que es bonito, ¿no? Que es bonito producir de esta forma. Hay requisitos del INDERC, ya unos requisitos que me imagino que ya muchos de ustedes conocen, que tienen que ver con la idoneidad, hay requisitos que ellos piden porque el INDERC nos va a apoyar en este proyecto con todo lo que son los equipos de riego y los invernaderos. Y después nosotros a nivel de MAC hicimos un perfil también para asegurar que ese beneficiario trabaje, digamos, los cuatro componentes, ¿sí? Se certifique, este, utilice estos paquetes tecnológicos para producir se deje guiar, ¿verdad? Se deje asesorar por el Ministerio de Agricultura o por el equipo de técnicos que ya, digamos, hemos venido negociando con el TEC y la UCR y la UNA para esto, ¿sí? Que se dejen guiar a través de los planes de manejo agronómico que vamos a hacer para cada proyecto porque cada proyecto no es igual. Esto es lo bonito de la agricultura de precisión. Entonces, eso, eso es muy, muy, muy interesante, digamos, pero también nosotros a nivel de extensión y ustedes lo saben está sucediendo que mucha gente se está yendo y no se pueden reponer esos puestos y nos estamos quedando cada vez menos en extensión y, pues, eso dificulta las cosas y creo que si podemos desarrollar bien esta, esta plataforma de agricultura de precisión e internet de las cosas, nosotros podemos asistir muy bien a muchos agricultores remotamente sin estar ahí. Por supuesto que hay que ir al campo y hay que ir a evaluar, etcétera, etcétera. Siempre hay que hacerlo. Pero, este, ya con esto, una vez que la agricultura aprende la carpintería y cómo se maneja todo esto, el agricultor va, va solo y avanza más rápido. Para este caso, nosotros, como está en esa foto, que iniciamos en el cultivo de cebolla con un agricultor que tenía eso, ¿no? Un cuarto de hectárea, a ese agricultor le quitamos mil, mil quinientos metros cuadrados de área, solo le establecimos un proyecto de mil metros cuadrados y casi que triplicó su producción. Pasó de producir cinco, cinco toneladas, un poco menos, cuatro punto ocho toneladas en dos mil quinientos metros cuadrados a doce toneladas en mil metros cuadrados. Y eso es importante con estos proyectos. ¿Por qué? Y si ustedes ven ahí, nosotros acolchamos el proyecto. Y acolchamos porque la zona norte de Cartago no es la mejor zona para producir cebolla. Y otra de las cosas buenas que logra uno con el acolchado, muchas, yo diría que varias. Una es que yo puedo manejar densidad porque como este es un proyecto que lo patrocinamos nosotros con colaboración en este caso de Fundos de Cooperación, ya le damos, digamos, el plástico al agricultor huequeado. Entonces, el agricultor aprende a contar. Y eso es importante porque el agricultor tiene muchas pérdidas antes de establecer el cultivo. Entonces, era un agricultor que compraba dos libras y medias para poder llevar, digamos, la cantidad de plantas y más o menos sacar cinco toneladas de cebolla de nique en esos 2.500 metros cuadrados. Ahora utiliza menos de una libra. ¿Sí? Él sabe cuántas plantas son las que caben ahí y más o menos se tiene una estimación de lo que puede producir. Y, únicamente, puede producir hasta 16 toneladas de cebolla en mil metros cuadrados. Pero siempre hay pérdidas y aquí, en este caso, tenemos muchos problemas contactuzas que más o menos tenemos una pérdida de un 20% en plantas en campo. Pero sí nos aseguramos, digamos, de manejar densidad que es muy importantísimo. Y al manejar la densidad, manejamos también lo que es la calidad del producto final, ¿verdad? tenemos calibres en peso que prácticamente la mayoría son un 97, 98% son cebollas de copa. Lo mismo sucede con papa, igual. Pero en este caso de cebolla, calibre de primera. Y eso es muy bueno. Otra de las cosas buenísimas que hace el acolchado es, favorece fotosíntesis y además de eso me mantiene la humedad bastante uniforme en cada cama, en cada era. Y eso es importante para siempre mantener o tratar de mantener cada era en capacidad de cama. El secreto es eso, capacidad de cama. Y además de eso, que toda la nutrición del cultivo va directamente a la raíz. Aquí prácticamente no se hacen aplicaciones foliares, excepcionalmente, digamos, hicimos algunas sobre todo con algunos microelementos que teníamos que aportar por ahí, pero básicamente todo es, todo va directamente a la raíz. Y ahí es algo muy importante porque los costos se te vienen abajo. Otra de las cosas importantes es que el consumo estrictamente de plagicidas también se te viene abajo. Uno debe concentrarse en estos proyectos en ser eficiente con el riego y en ser eficiente con la nutrición del cultivo. Si logramos eso, vamos a ser muy productivos a los agricultores. Ok. Ya más o menos para ir terminando con este componente, a nivel de proyectos productivos, esto es lo que llevamos hasta ahorita. Para Cartago van a haber 75 proyectos bajo invernaderos y vienen 230 proyectos a campo abierto. Más o menos esa es la cantidad de área, 23 hectáreas. En cebolla, papa, zanahoria, tomate, chile dulce, aguacate, lechuga, gulantro, cebollín, apio, café, fresa y chayote, que son los cultivos que ahorita tenemos priorizados para Cartago. También vienen para el próximo año cuatro proyectos de escuela. Uno lo vamos a hacer con Chico ahí en el INTA, de hecho, otro en el TEC, otro en, dos más en dos colegios, en el Blaurio Carrillo, en Churuca, en Oriamuno y otro en el colegio de Pacayas, probablemente. Son modulitos de escuelas y lo que queremos es, pues, atraer a los estudiantes, hijos de agricultores que se apasionen un poquito por estas nuevas formas de producirlo. ¿Qué aseguramos nosotros con este proyecto? Lo que hemos visto es que uno duplica producción, se reducen los riesgos de contaminación de los vegetales porque ya, digamos, el manejo es diferente. Como les dije, en relación al consumo de plaguicidas, un 80% menos se utilizaron. Tenemos un control más estricto en la parte de inocuidad, estamos monitoreándonos constantemente y uno ve que los niveles de microcontaminantes pues se reducen significativamente. Otra de las recomendaciones que hacemos a los agricultores es bioremediar el suelo, ¿no? Comenté que estamos trabajando con biocarbon, hacemos mezclas también con materia orgánica y estamos inoculando al suelo con biocontroladores. Básicamente, cinco, dos tricodermas, poconia, facelomises y lactobacillus. Hemos venido incorporando esos biocontroladores y vieras que interesante, eso reduce significativamente sobre todo la carga de carbamatos en el suelo y uno va mejorando el ecosistema suelo que es importante. Y eso es un valor agregado importante que usted lo puede vender con la trazabilidad. Y otra de las cosas importantes es asegurar la inocuidad de los vegetales. Y entonces, más o menos en la zona de Tierra de la Banca venimos trabajando con 20, 22 agricultores en este proceso que son agricultores de esta cooperativa que se llama Cotobor Tierra Sur y que ya venimos muy avanzados con ellos. Después en Guaracaste que es la otra región que va a arrancar primero con Cartago, hasta ahorita tenemos 15 proyectos en ambientes protegidos, 11 proyectos a campo abierto y tenemos tres proyectos escuelas. Uno que se está montando ahorita con apoyo de la UCR con don Felipe Arauz en la finca experimental de Santa Cruz y unos que vienen en frutas y otro que viene en frutas y granos y uno que viene en ganadería que se va a establecer en Nandayure en una finca de lindera. Pero básicamente digamos igual en Guaracaste se han provisado tomate, pepino, chile dulce, rábano, cebolla, también aguacate, lechugas, cebollín, pitaya, mango y maíz es más o menos lo que los guanacastecos nos han propuesto. Cada región ahorita está trabajando en eso, priorizando cultivos y definiendo qué cantidad de proyectos productivos por agencia de extensión se van a establecer para arrancar el próximo año ya con la dotación de estos paquetes tecnológicos. En la parte ganadera para guanacaste vamos a hacer algo ahí a ver si lo logramos desarrollar bien que le llamamos ganadería 4.0 igual vamos a sensorizar sobre todo para el manejo de pasturas y manejo de apartos para que los con vertirriegos ¿sí? Para que los 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 este animales siempre consuman el pasto en cada parto cuando tengan los mayores niveles de proteína es un poco la idea vamos a ver cómo resulta esto y vamos a hacerlo con un modulito de de 30 hectáreas creo que va a ser de 30 hectáreas de una finca muy grande y todo esto con recursos que va a aportar el INDER para desarrollarlo y incorporar ya también lo que se llama la IOT a proyectos productivos en ganadería entonces para ir cerrando con esto este ¿qué logramos con estos proyectos mayor productividad? Pebollas de mejor calibre igual en papa que son los dos rubros que hemos venido probando mejor menor uso de agroquímicos si en promedio un 80% menos uso de agroquímicos uno tiene que concentrarse en ser eficiente en la nutrición de los cultivos plantas sanas se enferman poco y ese es ese es un poco la la regla se baja el costo de producción nosotros en este caso si bien han sido patrocinios pero si uno al final contempla todo el costo de producción se bajó en un 66% para el agricultor todo este kit tecnológico debería de aguantar para 10 cosechas para 5 años hay sensores que pueden aguantar un poquito más hay sensores este muy básicos nosotros arrancamos con sensores muy básicos que ya las sales pues los dañan rápido empiezan a dar lecturas erróneas todo eso hay que contemplarlo pero digamos los equipos que están ahora contemplados en los paqueticos que vienen para el próximo año si son sensores robustos que nos garantizan por lo menos 10 cosechas para los agricultores y otra de las cosas importantes es que hay un mayor una mayor eficiencia en el uso del recurso en este curso de los recursos tanto agua como suelo si ustedes vieron ahí hay algunos cultivos que se pueden acolchar otros no pero si uno logra acolchar pues uno evita pérdidas por erosión y otra de las cosas importantes es que los niveles de eficiencia de agua nosotros esperábamos una eficiencia de un 85% por ahí logramos eficiencia de un 93% con registros que no bueno no son muy tal vez muy fiables que llevaba el agricultor pero en términos generales pasamos de consumir 380 litros de agua para producir un kilo de cebolla o un kilo de papa a 25 litros con este tipo de sistema entonces pues eso es maravilloso el agricultor ahora de hecho tiene 3 proyectos productivos en una área de casi 4000 metros cuadrados con el mismo reservorio porque es poquito las pantas ocupan poquito realmente sobre todo en la parte de nutrición no es mucho lo que ocupan bueno otra de las cosas importantes es el componente número 3 que es el desarrollo de las plataformas voy a ir un poquito más rápido este componente es bastante complejo nosotros no queremos como ministerio comprar tecnología propietaria vamos a desarrollar la plataforma nosotros tenemos la capacidad para hacerlo además nosotros por ley no podemos darle datos a un tercero ¿verdad? digamos los datos son del agricultor el agricultor inclusive en el proceso de registro nosotros nos tiene que firmar un consentimiento informado para poder usar sus datos y devolverle información al agricultor entonces ya eso nos impide inclusive comprar tecnología propietaria vamos a hacerlo nosotros y el repositorio está pensado en varios módulos ya empezamos con el módulo de registro y un módulo que se llama campo digital no es de alertas tempranas se llama el módulo campo digital que es la parte IoT pero igual hay que hacer todo en lo que es el módulo pitosanitario hay un módulo de agricultura sin secretos que es un módulo de transferencia y capacitación otro de geoservicios y catastro digital nosotros queremos hacer un registro muy fino de cada unidad productiva a escala máxima 1.000 1.000 1.000 apegándonos a un metadato que lleva el registro de la propiedad ahí están más o menos las inversiones y lo que es la plataforma en sí la parte de inteligencia artificial y herramientas de comercio electrónico ya todo vinculado a una misma digamos al mismo repositorio los recursos para hacer este repositorio ya los ya los tenemos es una donación que recibimos de la Unión Europea y por eso ya arrancamos bendito Dios con el desarrollo de esta de estas herramientas y ese repositorio como les decía es muy complejo es un repositorio MAC ese repositorio va a recibir información de nosotros de Senasa este información de trazabilidad comercial información de siembras de cosechas registros muy específicos que nos van a los agricultores del SNIP porque ya hicimos una negociación con el SNIP vamos a recibir información del IGN del Minade etcétera de diferentes fuentes y toda esa información va al repositorio digamos del sector agropecuario que queremos hacer para crear un único registro de establecimientos agropecuarios es más o menos la idea igualmente digamos todo lo que es el campo digital lo que tiene que ver con IoT todo eso va al repositorio del MAC información de los sensores todo eso va al repositorio del MAC y este iba a haber digamos un servicio API un servicio móvil que van a tener los usuarios nosotros los técnicos los agricultores y obviamente que el consumidor también sobre todo lo que está pasando digamos en ese continuo que les comenté de agua suelo planta y toda la inteligencia que se tiene que desarrollar para que finalmente al usuario principal el agricultor le llegue una información que sea para la tabla ya nosotros iniciamos y los invito vamos a circular una invitación el 16 vamos a presentar ya digamos el primer modelo de alerta temprana en este caso para fitóstura en papa que es el principal problema fitosanitario ya más o menos lo tenemos desarrollado va a ser lo primero que vamos a hacer y va a ser para el cultivo de papa tenemos digamos el modelo teórico tenemos ahora que irlo a validar a campo vamos a ver cómo nos va en campo pero la idea es que el modelo nos permita adelantarnos a través de previsiones del monitoreo que se está haciendo con el clima del cultivo adelantarnos y este reducir en este caso las aplicaciones de fungicidas y sobre todo proteger el cultivo contra esta enfermedad entonces innovación en este caso bueno yo veo la innovación como hacer lo mismo pero diferente eso es básicamente lo que estamos tratando de hacer con este proyecto a nivel de datos vamos a tener como les decía todo un procesamiento un análisis de datos agrometeorológicos inclusive hidrometeorológicos porque se van a comprar algunas estaciones hidrometeorológicas monitoreando el clima y los cultivos tecnologías de automatización de procesos que somos toda la parte de los sensores innovación de productos bien el INTA viene trabajando bien en ese sentido y hace poco liberó el 1753 que es una papa comercial que se le puso con el nombre Palmira es muy buena de buen rendimiento el año pasado se liberó la única y creo que el próximo año viene otro material muy interesante creo que es el 68.3 si no me equivoco pero es muy parecida a la floresta todos esos materiales vienen a fortalecer también todo este proceso necesitamos mejores semillas para producir y hacer más productivos a los agricultores mercados digitales gestionados con organizaciones de productores les comenté de esta cooperativa que vamos a iniciar un proyecto con ellos software para operaciones que son las apps herramientas para desarrollar habilidades que es todo lo IoT y riego de precisión es más o menos el círculo digamos de la innovación que se está gestando con este proyecto no me voy a detener mucho porque ya todo esto cambió pero este es un ejemplo de las de las famosas apps toda la interfaz de estas apps ya cambió es lo que estamos haciendo es completamente diferente pero la idea es que la IoT que la agricultura de precisión me diga a mí como técnico que tengo que ir a hacer hoy yo veo en mi mapa en mi dashboard de alertas de los proyectos que yo estoy asistiendo cuáles tienen alertas rojas y me voy a atender los que tienen alertas rojas voy a ir a ver qué es lo que está pasando ahí etcétera etcétera la inteligencia artificial me va a decir inclusive me va a trazar la ruta que tengo que seguir para llegar más rápido a esa unidad productiva y atenderla asistirla técnicamente o si yo tengo que ir a evaluar por ejemplo en una estación fitosanitaria evaluar severidad de alguna plaga o enfermedad pues voy la misma yo te me voy a decir dónde tengo ubicada la estación o si tengo una trampa por ahí pues tengo que ir y evaluarla todo eso es lo que estamos tratando de desarrollar esto no es digamos lo que uno conoce habitualmente de sistemas estándar no esto es sistemas ya inteligentes que nos permiten hacer mejor nuestro trabajo nos ayudan a tomar decisiones todas las aplicaciones traen un visor digamos un visor geoespacial que esto es importantísimo toda la información la voy a poder ver gráficamente ya este es más o menos lo que viene para nosotros eso sí a una escala mucho más precisa nosotros en este proyecto no vamos a trabajar con escalas de semidetalle 1.50 mil no estamos digamos que digitalizando casi que haciendo un catastro estamos tratando de medir muy bien como les decía las unidades productivas pero de esa forma yo puedo tener información muy fina yo puedo ver distribución del cultivo de cebolla por variedad cultivo de papa por variedad cultivo de zanahoria por variedad etcétera puedo dar información más fina y toda la información que yo le pueda vincular a un dato en este caso geométrico que es que es un polígono de una unidad productiva toda la información que yo quiera a nivel de todo lo que es la geomática ¿no? y todo lo que me permite hacer la geomática para este procesar esa información entenderla y tomar decisiones ya finalmente componente 4 que es capacitación y transferencia tecnológica si son grupos un conjunto de temas que se les van a dar a los beneficiarios también hay temas para los para los técnicos no solamente es para los agricultores o agricultoras también para los técnicos todo lo que es la parte IoT todo lo que es la agricultura de precisión relacionada con la producción esta cosa es diferente todos los temas que tienen que ver con la norma para certificarse y los temas de inocuidad los temas de trazabilidad en realidad son son un montón de temas que hay que ver pero solo una parte IoT para que un agricultor aprenda muy bien la carpintería de manejar un proyecto productivo con inteligencia artificial y eso es lo bonito porque el agricultor y les comento ya para ir terminando es es complicado digamos el agricultor trabaja en base a recetas que aprendió de su papá o las aprendió solo de sus colegas agricultores entonces es una confrontación de todos los días si en cosas que él quiere hacer porque son recetas que él aplica todas las semanas en relación a la data a los datos que están generando los sensores entonces cuando él aprende que las decisiones las va a tomar en relación a esos datos y no a recetas que yo aprendí la cosa empieza a cambiar que todo fluye un poquito más fácil pero es un proceso que mínimo se ocupan 150 horas de acompañamiento permanente con el productor para poderlo lograr si no él siempre va a tratar de hacer lo que él sabe hacer y se ponen muy ansiosos se ponen muy ansiosos y piensan que van a perder digamos su inversión su cultivo porque no hacen lo que ya ellos vienen haciendo desde hace muchos años atrás entonces es todo un proceso muy interesante de cambio también para ellos y también para nosotros también son cambios para nosotros los que asistimos técnicamente a estos agricultores y finalmente en este con este decreto lo que queremos nosotros es establecer un canon que no es nada costoso después de tres años para el 2024 por ahí todo operador que quiere estar metido en este proceso y que debería estar metido en este proceso por trazabilidad tiene que pagar un canon anual para registrarse en las plataformas y poder operar digamos legalmente con estimaciones que hemos hecho el ministerio de agricultura puede generar entre 6 a 12 millones de dólares al año y con esos recursos puede darle sustento digamos a un programa ya nacional de agricultura 4.0 que es lo que don Renato ha venido pensando ya de forma permanente sostenerlo fortalecerlo con equipo técnico fortalecer sobre todo del campo con equipo técnico joven con recursos humanos joven esa es más o menos la visión que tenemos pero esto viene digamos ya a mediano plazo creo que para el 2024 pero es un poco la idea poderlo sostener a largo plazo eso es básicamente este proyecto es una charla muy general esto tiene muchas cosas que ver es un proyecto complejo pero es un proyecto bueno que dichosamente nosotros logramos convencer al Consejo Económico de Gobierno nos aprovechamos yo estaba luchando desde hace no sé casi 5 años de poder sacar este proyecto de poderlo hacer un proyecto país ocupábamos que sucediera algo y ese algo resultó ser una pandemia nos aprovechamos de la pandemia por decirlo sanamente y logramos vender bien este proyecto y estamos recibiendo un fuerte apoyo de don Renato de las autoridades superiores del MAD pero también de Casa Presidencial para poderlo trabajar en esta primera fase que son 3 años un gusto no sé si tienen algunas preguntas yo ahorita me tengo que retirar porque tengo otra reunión muchas gracias Jairo por la presentación tan interesante vamos a bueno aquí tenemos sí ya tres preguntas se las voy a hacer dice Floris Sánchez ser pequeño o mediano productor depende de la cantidad de área sembrada bueno ese es un decreto que hay para registrarse como pequeño o mediano agricultor pero si pequeño es que tenga una área su finca una finca menor a 5 hectáreas mediano de 5 hectáreas a 8 recuerdo muy bien y grande pero eso va a depender un poquito también de donde está ubicado ese agricultor verdad no es lo mismo un pequeño en Cartago que un pequeño en Guanacaste pero si hay un decreto ahí y a través de ese decreto pues se registra en el Ministerio de Agricultura como pequeño o mediano y se le da un certificado que lo acredita como pequeño o mediano la segunda pregunta dice los productores que entren en ese programa deben pertenecer a una cooperativa no necesariamente no puede ser cualquier agricultor sea que esté organizado o no si está organizado mucho mejor verdad pero pero no es un requisito verdad excluyente me explico sí y la última pregunta que tenemos por acá de Marta Oliva Omaña y sobre las Tates quisiera consultar sobre uno de los requisitos para los agricultores que uno de los requisitos para los agricultores es ser bachiller qué pasa con el productor que no tiene el requisito o bien no tiene un hijo bachiller qué opciones se les da para que no queden fuera del productor sí bueno ahí son dos dos posibilidades número uno si el agricultor digamos no tiene ningún hijo que sea bachillero o hija y el agricultor no cumple ese requisito no le podemos dar digamos todo lo que es el equipamiento IOT que es lo que está aportando un fondo que nos está dando el MISIT y ese requisito está ahí habría que buscarle el apoyo con recursos digamos del INDER que sería la opción ¿verdad? para dotarlo con el kit IOT pero están esas dos opciones ¿verdad? que es lo que estamos negociando si algún hijo si cumple ese requisito de ser bachiller sí lo podemos le podemos dar digamos todo el paquete tecnológico bueno don Jairo no hay más preguntas creo por acá muchísimas gracias por su por su presentación este vamos a dar paso a la segunda presentación a cargo de Juan José de el servicio fitosanitario del estado la presentación tiene el nombre de virus rugoso del tomate una nueva enfermedad cuarentenaria que amenaza el cultivo adelante Juan José y buenas tardes bueno gracias a la señora Ligia López por la invitación y al INTA por la organización de este webinar vamos a entrar en en materia vamos a la charla se va a dividir en estos tres grandes aspectos que son generalidades del virus los síntomas de este virus y las acciones que estamos tomando las entidades gubernamentales acá en Costa Rica para evitar que el virus ingrese a nuestro país el el nombre común de la plaga bueno en español es el virus rugoso del tomate en inglés es el mismo nombre que el de la especie del virus que es el tomato brown rugos fruit virus y el acrónimo o las siglas es de mayúscula o minúscula BRFV la taxonomía de este virus bueno es del orden martelivirale de la familia virgivirale del género tobamovirus y la especie como ya les mencioné antes es el tomato brown rugos fruit virus dentro de los hospedantes más importantes que tiene el virus son las plantas de tomate y las plantas de chile estos son los dos principales hospederos que tiene este virus que también puede infectar las plantas de tabaco y varias especies de xenopodium y de xenopodiastrum y las petunias se han hecho estudios con la papa y con la berenjena pero aparentemente o los resultados de estos estudios es que estas dos variedades de plantas no son susceptibles al virus en Costa Rica existe registrado al 2015 si mal no recuerdo un total de 2.365 hectáreas para el cultivo de chile y 1.759 hectáreas para el cultivo de tomate el cultivo de chile las dos principales áreas de cultivo están en San José y Cartago y para el cultivo de tomate hay tres principales áreas que sería en la provincia de San José la provincia de La Cuela y en la provincia de Cartago dentro de la distribución geográfica del tomato ground fruit virus este fue detectado por primera vez en Israel en el 2014 afectando el cultivo de tomate posteriormente fue localizado en Alemania según nos indica la EPO y el CADI en Alemania ya fue erradicada la enfermedad luego posteriormente fue localizada en Italia específicamente en Sicilia y está bajo erradicación en México fue localizada al 2018 en varios lugares y este es una ellos lo consideran como una plaga transitoria o accionable o que está bajo erradicación también fue localizado el virus en China en Shandong y está está fitosanitariamente está presente con poca ocurrencia en Jordania fue identificado en el 2015 en Turquía en la región mediterránea en el 2019 se identificó en Estados Unidos en precisamente en California y en Alemania perdón fue identificado en invernaderos y el virus o la enfermedad ya fue erradicada según datos que proporcionan las autoridades de estos dos países y últimamente al 2019 en el Reino Unido se hizo la detección y ellos lo consideran como una plaga transitoria y bajo erradicación este es un mapa en donde los puntos naranjas indican los lugares donde está presente el virus pongo a pongo o resalto Israel y México Israel por ser el primer lugar donde fue detectado el virus y México por la cercanía que tiene con Costa Rica abajo en la parte inferior se encuentran los nombres de los países que ya les mencioné anteriormente y algunos otros en donde ha sido detectado con diferentes colores los colores vendrían a ser como un semáforo de prevalencia o de peligrosidad por así decirlo en donde los países en donde se les ha salido un poco de control o no han reportado una erradicación o que tengan un control sobre este virus vienen siendo Israel Jordania Palestina Italia y México en los que están en color amarillo son países en que lo tienen bajo algún control está ubicado y restringido y los que están en color verde son países en donde estuvo la enfermedad estuvo el patógeno pero ya fue erradicado según información proporcionada por las autoridades fitosanitarias de cada uno de estos países este tobamovirus el tomato brown rugos fruit virus no es exclusivo de este género sino que hay más especies que pueden afectar al tomate y al chile como el tobaco milgrin mosaic virus el tobaco mosaic virus el tomato mosaic virus y el tomato mortal mosaic virus estos otros cuatro también son tobamovirus las sintomatologías son muy similares a las de el virus del rugoso del tomate y se pueden encontrar o hay algunas publicaciones en donde en una planta pueden estar afectando más de uno de estos virus en muchas ocasiones estas infestaciones múltiples lo que hacen es potencializar uno un virus o el otro en el caso del virus que nos atañe que es el virus rugoso del tomate tiene una particularidad y que es que este virus genera necrosis tanto en las hojas como en los frutos característica que no es generalizada en todos los virus debido a que el virus requiere que el hospedante se mantenga vivo para ellos seguir viviendo ya que utilizan la maquinaria por así decirlo de reproducción celular de las plantas para ellos reproducirse de igual manera dentro de la planta dentro de la biología del virus bueno ya les dije es un tomatobamovirus está constituido por una molécula de ARN monocatenario o sea de una sola cadena que está cubierto por una cubierta proteica el dibujito que está en la parte inferior de color verde este vendría a ser una caracterización del virus en donde lo que se ve como una espiral que sobresale es la cadena de ARN simple y lo que está por encima en forma como de gotas verdes vendría a ser la cubierta proteica los virus como ya la mayoría sabemos gracias al coronavirus no pueden ingresar a las células de ningún hospedante si no llevan la cubierta proteica porque son muy fácilmente detectables por las células o los organelos celulares y pueden llegar a ser destruidos entonces para que el virus sea infectivo tanto en humanos como es el caso del coronavirus como en plantas como es el caso de este virus debe llevar la cubierta proteica la forma de los virus es una barrita como se observa en la fotografía electrónica superior está blanco y negro ese montón de barritas que están ahí o de bastones son virus de una extracción realizada ahorita no preciso en qué planta y solo se puede visualizar mediante microscopía electrónica o sea no lo podemos ver a simple vista nosotros lo que vemos a la vista o lo que manifiestan las plantas vendrían a ser los síntomas provocados por la infestación del virus cómo se transmite este virus se puede transmitir mediante dos formas una que es mediante semillas infectadas por eso es de gran importancia este virus que valga la mención nuevamente si ya se los mencioné y si no por primera vez se los digo este es un virus cuarentenario para Costa Rica que quiere decir que no está presente en el país y tratamos en la medida de lo posible de evitar su ingreso a nuestro país entonces puede ser transmitido por semillas y también puede ser transmitido por medios mecánicos que son medios mecánicos la manipulación de las plantas por parte de el personal o de los agricultores cuando hacen no sé las podas o la cosecha más si son tomates de crecimiento indeterminado o plantas de crecimiento indeterminado en donde hay que pasar varias veces y constantemente por esta planta y hacer un tipo de manipulación también acá en la imagen podemos ver el avispón hay varias varias publicaciones que han indicado que los avispones que se utilizan para la la polinización dentro de invernaderos o en campo abierto podrían llegar a transmitir el virus esto de qué forma el avispón el avispón se posa en una hoja infestada con el virus y cuando aterriza sobre la hoja con sus uñas rasga la hoja la superficie de la hoja y hace que brote de ella sustancias de la misma planta porque rompe las células y al romper las células y en contribución con estas sustancias que emanan de la planta van las partículas virales las cuales se adhieren a las patitas del avispón y este al ir a una planta sana y hacer la misma acción ya sea aterrizar en una hoja o aterrizar o tomar una flor para absorber el néctar va a hacer las mismas heridas y por esas heridas pueden ingresar las partículas virales de esta misma forma es que se transmite por las herramientas en las labores diarias que hacemos por nuestras manos también lo podemos transmitir e incluso puede quedar el virus pegado a la ropa de los trabajadores en campo si si tenemos una planta enferma en campo y no la detectamos a tiempo y hay pase constante ya sea de los trabajadores o de animales domésticos o silvestres en campos abiertos estos mismos pueden transmitir el virus de una planta a otra dentro de los síntomas más característicos en la planta de tomate se pueden visualizar arrugamientos en las hojas deformaciones las clorosis en las hojas reducción de flores y frutos necrosis en pedúnculos en los cális y en los pesiolos nervaduras de las hojas amarillas frutos con mosaicos con necrosis y con maduraciones irregulares y en el caso de los chiles igual vamos a presentar se van a mostrar deformaciones tanto en hojas como en frutos clorosis en las hojas mosaicos en hojas bueno deformación en frutos áreas amarillas y marrones o líneas verdes en los frutos ahorita vamos a entrar a ver con detalle cada uno de los síntomas tanto en tomate como en chile entonces acá en las imágenes lo que podemos observar es la la clorosis dentro de las hojas de tomate la clorosis es una alternancia entre el color normal de la hoja y un color más claro del verde de las hojas entonces y también en esta fotografía se pueden observar como ciertas ampolladuras en la superficie de la hoja esta es una fotografía más con mayor que podemos visualizar mejor perdón el mosaico y los amarillamientos intervenales de las hojas esto quiere decir como se observa en la fotografía del centro que las venas mantienen el color verde oscuro pero el limbo de la hoja entre vena y vena es de color amarillo luego en los frutos pueden presentar manchas de color marrón como se presenta en las dos fotografías a la izquierda de la pantalla en donde estos tomates ya dejan de ser comercialmente viables y esto reduciría la productividad del cultivo a la derecha también se pueden observar en la parte superior manchas de color verdusco que esto conllevaría a una maduración irregular del fruto como se observa a la derecha en la parte inferior que se observa que el fruto ya está tomando el color maduro del mismo pero tiene ciertas zonas de color verdusco o amarillentas que a lo largo del tiempo no van a cambiar de color entonces esto visualmente ya no es atractivo para un comprador pero en sí el fruto mantiene sus mismas el mismo sabor y todas las condiciones organolépticas del mismo estos son más síntomas del color de manchas verdes en frutos verdes que están infestados con el tobamovirus estos son síntomas más severos en donde se logra ver que posterior a las manchas de color verdusco se van a ir tornando en una mancha color café o color marrón y esto ya conllevaría a la necrosis la necrosis es la muerte de la célula como les decía al principio es una característica muy particular de este virus ya que él en vez de procurar de que la célula siga viva para él poder seguir reproduciéndose mata las células que infesta esto ya sería un caso extremo del virus el que podemos observar al lado izquierdo que ya empieza a el tomate está completamente marrón y empieza a visualizarse la rugosidad por eso es el nombre de del virus que es el virus rugoso marrón rugoso del fruto de tomate es porque hace que los tomates se arruguen y se vuelvan de color café aquí lo que se observa son las necrosis en los cales de las flores y de algunos frutos se observan pequeñas manchas de color café aquí se puede visualizar mejor los pedúnculos necrosados en frutos pequeños y en frutos ya más desarrollados estos pedúnculos necrosados van a afectar el crecimiento ideónio del fruto por el transporte de agua y nutrientes hacia el mismo y este ya es un síntoma bastante fuerte de la afectación del virus en tomate maduro aquí se pueden observar la maduración la maduración por partes del fruto y algunas manchas amarillentas estos síntomas pueden llegar a ser confundidos con los síntomas producidos por otros virus que también afectan el tomate entonces no nos debemos alertar en gran medida cuando encontremos alguna sintomatología de estas en nuestros cultivos lo que podemos hacer o lo que se puede hacer es llamar al servicio fritosanitario o a la parte de extensión agrícola del MAC y poner en sobreaviso a las autoridades para que ellas tomen cartas sobre el asunto manden nos traigan a nosotros acá al laboratorio las muestras para poder ser analizadas o en su efecto enviar a la universidad de costa rica para el descarte de la presencia de este virus en costa rica estos son más síntomas ya más extremos donde se ve que los tomates verdes nunca maduraron sino que ya se pusieron de color marrón y en los tomates maduros del lado derecho de la pantalla se ve el arrugamiento en la fotografía del lado derecho las dos fotografías perdón este hay una duplos hay dos virus que han infectado el tomatal tanto el rugoso como el tomato spot virus entonces se ve una potencialización de los síntomas por eso los síntomas se ven más más agresivos en este tomatal igual acá se ven los síntomas típicos del tomato brown rugos fruit virus es el arrugamiento de las frutas el color café y el mosaico en las hojas estos son síntomas pero en hojas de chile se ve también una una clorosis o un mosaico en las hojas en donde se ve la alternancia de colores verde claro y verde oscuro en la hoja hay una deformación de las hojas en la fotografía de la derecha con la flecha anaranjada esas hojas ya empiezan a salir deformes también hay deformación en los frutos y hay rayado o manchas amarillentas en los frutos de chile igualmente se empiezan a observar las manchas de color marrón en los frutos ya estos frutos dejan de ser dejan de ser comerciales y esto va a conllevar a una pérdida económica para los agricultores en en cuanto a estos síntomas que observamos acá se observan las manchas de color marrón en el fruto más verde se observa una maduración irregular en la fotografía central y ya se empieza a observar manchas de color marrón y bueno la combinación de los dos síntomas y además hundimientos en el fruto de la fotografía de la derecha estos son síntomas bastante fuertes del tomato brown rugos fruit virus en cultivos de chile igual acá en los frutos incluso se llegan a ver cuarteaduras en los frutos que es el rompimiento de las células y esto conlleva a que se seque y se observen estas cuarteaduras en el fruto estos son los síntomas de deformación bueno aquí la fotografía dice chile criollo estas fotografías son tomadas de un manual del senacica debido a que en costa rica no tenemos el virus gracias a dios y el en méxico es donde más estudios se han hecho acá en latinoamérica y ellos si tienen bastante información con respecto a este virus y cómo afecta a los diferentes cultivos como y cuáles son las acciones que podemos tomar o que estamos tomando acá en costa rica con respecto al control no existe ningún control químico para combatir los virus ningún virus o sea no existen los viricidas podrían llegar a existir desinfectantes para evitar la transmisión de los virus pero una vez establecido el virus en la planta no podemos sacarlo de ella no podemos eliminarlo como podríamos atacar una bacteria o un hongo y curar la planta y esta planta va a producir posteriormente bien por así decirlo dentro de las medidas o de los controles que podemos tener dentro de los cultivos están las medidas sanitarias en el personal esto que quiere decir y yo sé que puede sonar irrisorio pero el baño diario de las personas que trabajan en campo el cambio de ropa y de calzado de las personas que trabajan en el campo y el lavado y desinfección constante de las manos van a contribuir a evitar la dispersión del virus dentro de las plantaciones ya sea este virus o cualquier otro virus que se transmita de forma mecánica dentro de las medidas fitosanitarias en las fincas o en invernaderos pues podríamos tener pediluvios y rodiluvios para desinfección de calzado y de llantas en tractores o vehículos que vayan a entrar a los campos desinfección constante de las herramientas que se utilizan en las labores diarias en campo maquinaria desinfección de la maquinaria perdón y la polinización va a depender mucho de cómo se hace la polinización si es una polinización manual pues ahí ya estamos manipulando y tocando planta con planta si hacemos polinización con avispos o avispones es tratar de ubicar plantas enfermas y eliminarlas de nuestros cultivos para que estos polinizadores no vayan a transmitir los virus de una planta a otra y la principal medida que tomamos o por la cual estamos abogando desde todas las instancias gubernamentales es la exclusión del virus la exclusión quiere decir evitar que el virus ingrese al país entonces la contribución que hacemos desde el servicio fitosanitario para la exclusión es la siguiente o se han tomado varias medidas para evitar el ingreso de este virus al país en primera instancia les quiero mencionar que el servicio fitosanitario es el organismo nacional de protección fitosanitaria o ONPF por sus siglas de Costa Rica o sea nosotros seríamos los encargados de evitar que ingresen las plagas hacia nuestros cultivos y los encargados también de evitar que salgan plagas de Costa Rica hacia otros países el servicio fitosanitario es el encargado de elaborar y hacer cumplir las normas y regulaciones fitosanitarias que velan por la fitoprotección del patrimonio agrícola de Costa Rica entre estas normas existen leyes decretos y reglamentos nacionales y también existen normas internacionales para las medidas fitosanitarias que sus siglas serían las NIF existen creo que son más de 25 normas a la actualidad y estas normas lo que hacen es cómo regular internacionalmente para que todos los países hablemos en un mismo idioma fitosanitariamente hablando quiere decir que existe una norma para las tarimas elaboración y desinfección de tarimas para exportación también existe una norma para productos de importación y así sucesivamente para que todos los países estemos enmarcados en un mismo rubro y sepamos de qué se está hablando con respecto a la fitosanidad de cada uno de los países dentro o más específicamente el servicio fitosanitario al descubrirse este virus y verse que era tan peligroso para los cultivos de tomate y de chile del país el servicio empieza a tomar ciertas medidas y ciertas acciones dentro de las cuales prepara los procedimientos o hay un procedimiento para establecer los requisitos fitosanitarios de importación para artículos reglamentados entonces esta es una oficina que se encarga de ver y velar que todos los productos que se vayan a importar al país tengan requisitos fitosanitarios y que estos se lleguen a cumplir también se hace o se realiza la el recaudo de información requerida para iniciar los análisis de riesgos de plagas para importación de artículos reglamentados a costa rica esta es una serie de información y de investigación en documentos en revistas en páginas web de entidades gubernamentales de otros países en donde se nos indica o lo que se busca es saber qué plagas están presentes en otros países que nos puedan llegar a afectar a los cultivos acá en costa rica y así fue como se determinó que el virus rugoso del tomate es una plaga altamente peligrosa y se le dio el estatus de cuarentenario para Costa Rica a raíz de toda esta información recabada se realiza una ficha técnica para análisis de riesgos de plaga específica para el tomato brown rugos fruit virus en tomate y en Chile y esto conllevó a una resolución que es esta que vemos en pantalla que es la resolución número uno del 2020 en donde hay ciertos aspectos que se toman en cuenta y se hace una comunicación a través de las entidades internacionales hacia todos los países que Costa Rica ha modificado los requisitos para importar productos productos llamémoslos o así se llama se llaman plantas para plantar que son todas las semillas esquejes plantas con raíz plantas sin raíz que van a ir al campo a ser plantadas y también para productos de consumo en este caso serían los frutos de chile y de el tomate entonces el el este documento en los portantos resuelve lo siguiente el en primero que se incluya al tomato brown rubus fruit virus dentro de la lista de plagas cuarentenarias de costa rica en segundo lugar establecer como medida fitosanitaria adicional a los requisitos fitosanitarios de importación vigentes para la importación de plantas para plantar incluyendo las semillas de chile y de tomate lo siguiente que el envío debe venir acompañado de un certificado fitosanitario indicando en la sección de declaración adicional que los lotes cumplen con cualquiera de los siguientes requisitos el primer requisito si disculpa que te interrumpa es que parece que lo de la campanita no funcionó y hace 10 minutos te soné la campanita te quedan 5 minutos perfecto bueno aquí están las medidas que debe de tomar el país exportador para poder traer semilla a Costa Rica ya sea que declare el área libre o el país libre que se envíe un documento de un laboratorio oficial u oficializado en donde se indique que estas semillas vienen libres de los virus o de este virus en particular o que el análisis se haga acá en Costa Rica bueno este es para para el caso de de los frutos frutos frescos y que esta resolución en el cuarto punto que esta resolución se aplica inmediatamente debido a la urgencia ocasionada por la amenaza de introducción del virus mencionado al país entonces nosotros dentro del laboratorio lo que hacemos es lo siguiente nos llegan muestras de semillas tanto de chile como de tomate al laboratorio se toma una muestra nosotros a la actualidad no tenemos desarrollado porque fue así muy abrupto el cambio que hubo en los requisitos no tenemos desarrollado el procedimiento o el protocolo para la identificación dentro del laboratorio diagnóstico pero la universidad de costa rica a través del sim cm ellos si tienen desarrollado el protocolo entonces le enviamos la muestra a la universidad la universidad germina las semillas le hace un pcr un rt pcr que es una retotranscripción y este se hace la lectura y se determina si las semillas venían infestadas o no con el virus dentro de la información que podemos o que he recabado de este año han habido 181 importaciones tanto de tomate como de chile de tomate 107 importaciones y de chile de semillas de chile 104 importaciones estos son los diferentes países de donde provienen estas o han provenido estas semillas los que están en rojo son los mismos países que estaban en rojo en el mapa de distribución de la enfermedad Israel México Italia pero ninguno al momento se ha encontrado como positivo nada más lo quiero recalcar para hacer notar de que el comercio internacional en ningún momento se ha visto obstruido que se puede seguir importando de estos países cumpliendo los requisitos que se mencionaron anteriormente esto sería la información de mi parte si quiero hacerle hincapié a los productores y a las asociaciones que si llegasen a ver alguno de estos síntomas en sus cultivos por favor se comuniquen con nosotros puede ser a la central telefónica aquí están los datos o al teléfono de operaciones regionales y ya si tienen alguna particularidad de que se le haga algún diagnóstico específico pueden comunicarse al laboratorio de diagnóstico a este teléfono y a esa extensión también está el website de nosotros y por último ya antes de terminar en las dos últimas filminas lo que hay es la información de las unidades regionales de las valga la redundancia de diferentes regiones del país entonces cualquier duda comunicarse con la unidad regional más cercana con la oficina central o la oficina central del servicio fitosanitario o con nosotros acá en el laboratorio de diagnóstico en el aeropuerto y estaríamos atentos a descartar la presencia de este virus que es tan nefasto para los cultivos acá en Costa Rica eso sería muchísimas gracias y no sé si tienen alguna pregunta muchas gracias por la presentación sigue por acá tenemos algunas preguntas Flory Sánchez dice en el caso de tener alguna de tener dudas de síntomas de este virus en los frutos o plantas las muestras se deben llevar a biología molecular de la UCR o al mar ok lo que podemos hacer yo estoy tratando de conseguir reactivos para hacer una prueba no es un PCR es una prueba de ELISA para hacer las pruebas a partir del otro año estos reactivos no estarían entrando en el primer trimestre del siguiente año entonces pueden traerlas acá las muestras si les digo si las traen personalmente estas muestras tienen un costo si las traen a través de las unidades regionales del servicio fitosanitario estas muestras pueden llegar a ser gratuitas el testeo de estas muestras únicamente son únicamente las que se vean en el laboratorio de diagnóstico de plagas del servicio fitosanitario las que se ven en la universidad de costa rica esas si tienen un costo cual sea la vía de tramitación y ese trámite ya es directo entre la universidad y el interesado muchas gracias la segunda pregunta dice los áfidos y los ácaros también pueden ser transmisores de este virus de este virus en particular no la única transmisión de este virus es mecánica y por semilla contaminada hay otros virus que sí pueden ser transmitidos por áfidos mosca blanca ácaros y otros insectos ok don carlos el chandy pregunta qué papel valoraría usted desde el punto de vista de exclusión nacional de chile dulce y tomate fuera nacional perdón se cortó y no te escuché bien la pregunta ok ahí me escuchas sí qué papel valoraría usted desde el punto de vista de exclusión de semilla nacional de chile dulce y tomate fuera nacional con la semilla nacional me estás hablando sí esa es la pregunta de don carlos echando ok siempre y cuando la semilla sea producida o si sea producida en ambientes protegidos sea cumpla todas las regulaciones que ayer nos mencionaron en las charlas de en la segunda charla de ayer que se me fue el nombre del expositor este y las semillas ajá y las semillas tengan cierta certificación de que están libres de no sólo de este virus sino de algunos otros virus bacterias fastidiosas que puedan ser transmitidas por semilla y algunos hongos que puedan ser transmitidas por semilla yo no le vería ninguna implicación pero sí recordemos que el agro hay que verlo como un sistema si metemos al inicio del sistema algo que está mal vamos a tener cosas malas al final del sistema entonces si metemos semillas contaminadas vamos a tener plantaciones contaminadas y la producción de estas plantaciones se va a ver disminuida entonces la economía del agricultor se va a ver disminuida también entonces desde el punto de vista de exclusión dentro de las semillas nacionales sería comprar semillas en la medida de lo posible que estén certificadas muchas gracias este Juan José por acá vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta bueno parece que no hay más preguntas por el momento entonces darte las gracias por la presentación pasaríamos a la tercera y última presentación del día es sobre evaluación de alternativas para aprovechar el tomate perdido o desperdiciado en Senado esta presentación está a cargo de tres estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica Crisia Montero María Laura Díaz y Giancarlo Arias adelante muchachos pueden iniciar muchas gracias me escuchan me escuchan escucha ok perfecto bueno muy buenas tardes a todos primero bueno queremos agradecerles por la invitación y por brindarnos este espacio como ya bien se dijo nosotros somos tres estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica y el día de hoy venimos a presentarles lo que es nuestro proyecto de graduación en el que hemos estado trabajando por un poquito más de un año ahorita no está completo pero igual les queremos mostrar el avance que tenemos esa se titula evaluación de alternativas para aprovechar el tomate desechado en Senado con el fin de disminuir las pérdidas y desperdicios de alimentos o PDA mediante la identificación de un proceso productivo que emplee el tomate como principal insumo entonces para iniciar queremos hablarles un poco sobre la justificación de la problemática o qué fue lo que realmente nos motivó a nosotros para iniciar con este proyecto entonces bueno compartiendo un dato que no sabemos si conocen pero que se nos hace muy interesante es que un tercio de los alimentos que se producen en el mundo para consumo humano se pierden o se desperdician actualmente ahora bien esta problemática genera un impacto negativo en los tres ejes del desarrollo sostenible que serían estos tres verdad el eje ambiental el eje social y el eje económico entonces desde la perspectiva ambiental se sabe que esta problemática está emitiendo actualmente más de tres mil trescientas millones de toneladas de CO2 equivalente lo cual si esta problemática fuera un país estaría en tercer lugar detrás de otros como China y Estados Unidos en emisión de este tipo este de CO2 de estas toneladas en la parte del eje social bueno acabo de comentarles que un tercio de los alimentos que se produce se desperdicia pero como pueden ver mil millones de personas todavía padecen de hambre crónica y otro par de mil de millones están padeciendo de deficiencias en los más importantes micronutrientes lo cual pues no tiene sentido y en la parte del eje económico sabemos que esta problemática tiene un costo anual de alrededor de un billón de dólares ahora bien si hablamos un poco más de América Latina verdad aterrizando un poco más la problemática se sabe que es en esta región donde el grupo alimenticio verdad con mayor porcentaje de pérdidas es el de frutas y hortalizas con un 55 por ciento de pérdidas y se estima que en Costa Rica el porcentaje de desperdicio en este mismo grupo alimenticio es parecido al de la región ahora bien como ya ustedes bien sabrán el tomate la hortaliza de mayor consumo en Costa Rica con una ingesta anual estimada por habitante de unos 12 kilogramos del total del tomate que se produce anualmente más del 40 por ciento de éste se comercializa por medio del senado el otro 60 por ciento se comercializa por otros medios verdad por mercados minoristas o por supermercados entonces aquí se concentra verdad un gran tonelaje de este tomate de las 7 mil toneladas de alimentos que se tienen en cenada uno de los mayores problemas que tienen ahorita es el del tomate pues a diferencia de otros cultivos ese se encuentra en producción durante todo el año por lo que se esperaría que se desperdicie durante todo el año y tal vez más importante todavía es que no se ha encontrado una oportunidad de aprovechamiento más allá de pequeñas fracciones de lo que es compostaje o como alimento animal entonces aquí donde tenemos como el objetivo principal de nuestro proyecto que sería determinar una alternativa de aprovechamiento para el tomate perdido o desperdiciado en el senado que permita desarrollar un proceso productivo como ya les comentaba que reduzca el impacto ambiental económico y social generado por el desperdicio de este alimento ahí a la derecha pueden ver una fotografía de ahorita cómo se está descartando el tomate que bueno no es la mejor manera ok como siguiente punto vamos a hablarles un poco sobre lo que son estrategias de manejo actuales es decir que se está haciendo ahorita con el tomate entonces para hacer esto bueno nosotros nos basamos en esta pirámide esta es la pirámide de reducción del desperdicio de alimentos de la FAO esta se basa en el supuesto de que las organizaciones deberían tomar acciones para prevenir y o desviar lo que son los alimentos desperdiciados a lo largo de toda su cadena de suministro entonces se supone que los niveles más altos en la pirámide son los que se prefieren en este caso sería el que está como en celeste de reducción en origen por qué porque son los que generan mayores beneficios para lo que es el medio ambiente la sociedad y la economía y el que yo realmente menos prefiero sería el último que es la parte de incineración o de vertedero que sería el último recurso para la eliminación del desperdicio entonces basándonos en esos eslabones de esa pirámide nosotros realizamos una investigación para conocer como les comentaba que se estaba haciendo con el tomate para cada una de ellas entonces en la parte de reducción en origen se da muchas acciones preventivas verdad lo que es estudio de casos en agrocadena lo que son capacitaciones estrategias de sensibilización conversatorios también estudios de desarrollo de nuevos productos que realmente le agregan bastante el valor al tomate en la parte de lo que es redistribución de alimentos bueno se sabe de muchas iniciativas verdad como son el banco de alimentos o alimentistas costa rica que son iniciativas que lo que hacen es obtener y rescatar alimentos para luego redistribuirlos verdad de lo que es población de riesgo con algún tipo de grado de exclusión sin embargo se sabe que el tomate propiamente por sus características no es apto para su redistribución por lo tanto aquí realmente no se está utilizando en la parte de lo que son piensos o alimento animal se sabe que es factible pero no se tiene demasiada información documentada sobre este uso en el país en lo que es usos industriales y fertilizantes senada propiamente no cuentan con ninguno de este tipo de procesos y a nivel país también hay poca información documentada con respecto a digestión anaerobia el tomate que se desecha en senada no se utiliza para la generación de biogás pero también se sabe que es una alternativa que puede ser viable en la parte de compostaje el senada si cuenta con un invernadero donde se desarrolla lo que es vermicompostaje o compostaje por medio de lombrices a partir de lo que son desechos orgánicos pero se sabe que el uso del tomate es reducido para este propósito y por último que es el que menos se prefiere o el depósito en vertedero o relleno sanitario ese es el método más utilizado a nivel país para la disposición final de los residuos sólidos en general donde se incluye lamentablemente el tomate que se está comercializando en senada ok como cuarto punto vamos a tocar lo que es la situación actual nosotros realizamos como un pequeño diagnóstico para saber bueno primero cuánto desperdicio había y cuáles podían ser las causas de este desperdicio en senado entonces para empezar realizamos lo que es la evaluación de condiciones de manipulación almacenamiento del tomate en senado para esto realizamos una hoja de verificación con 20 ítems a evaluar a modo de auditoría verdad hicimos una visita a senado estos ítems nosotros los seleccionamos a nuestro criterio pero nos basamos en dos documentos uno de ellos fue el manual de manejo de poscosecha de tomate que fue publicado por el ministerio de agricultura y ganadería y también por otro documento que es bastante parecido pero del ministerio de agricultura ganadería y pesca de argentina que se realizó un convenio con la fauna entonces a partir de esos dos documentos planteamos estos 20 ítems que evaluamos que bueno resumiendolos se basan en lo que es la manipulación del tomate lo que son las cajas que se utilizan para transportarlo y para comercializarlo dentro de las instalaciones la parte de camiones verdad como vienen acomodadas las cajas todo este tipo de cosas como pueden observar la mayoría tuvieron conformidad pero cuatro de ellas tuvieron no conformidad entonces para resumir los principales hallazgos se vio que por ejemplo los paños de tela que ellos utilizan para limpiar los frutos no se observa que se lavaran o que se desinfectaran lo cual puede ser un problema verdad al momento de no sé propagar algún tipo de enfermedad cuando son cajas de plástico estas tenían buena ventilación y aireación que es lo recomendado pero no se desinfectan con la frecuencia que se debería en cuanto a lo que es la manipulación del tomate se vio como en algunas ocasiones la manipulación y el transporte del tomate no se hace con la cautela que este producto requiere verdad lo que puede ocasionar daños también se dio que vimos plagas verdad una cucaracha por ahí cerca de las cajas de tomate y en la parte de camiones a pesar de que las cajas de tomate si vienen bien apiladas dentro no todos los camiones son iguales por lo que no presentan las mismas características y por ejemplo no presentan la misma ventilación lo cual puede ser un problema si es que el tomate está recorriendo largas distancias para llegar al senado y bueno también utilizamos como referencia verdad para todo esto de determinar causas y desperdicio un estudio sobre pérdidas y desperdicio de tomate que realizó la escuela de agronegocios del TEC este fue publicado durante el 2015 y este se basaba en una herramienta propuesta por la PAO basada en la metodología 4S que tiene estas cuatro estas cuatro fases la primera de ellas que la parte de revisión preliminar verdad recopilación de información propiamente la parte de sondeo que ya es son metodologías participativas verdad aplicación de cuestionarios entrevistas para conocer cómo está la situación la parte de muestreo que fue trabajo de campo y la parte de síntesis que lo que hace es procesar toda la información de las fases anteriores entonces aquí ellos lograron determinar que alrededor de un 6% del tomate que se comercializaba en Senada se perdía totalmente que era una estimación más grande de lo que los mismos comercializadores pensaban que se encontraba entre un 3 y un 4% también un 1% era fruto inadecuado decir que al menos la mitad del fruto es inapropiado para consumo humano y un 3% era tomate de baja calidad del cual un tercio del fruto es inadecuado para consumo con respecto a los daños que más se presentaron ellos vieron que en más de un 51% de las cajas muestreadas se presentaron daños mecánicos verdad que se relacionan propiamente con manipulación un poco más del 26% mostraba daños fisiológicos verdad que esto es debido a la falta o el exceso de algún tipo de factor necesario durante la vida de la planta verdad que puede afectar su apariencia un poco más del 7% en daños patológicos que son enfermedades de verdad fungosas y bacterianas y un poco más del 2% en daños entomológicos que son plagas verdad en este momento en el caso de este estudio eran las moscas blancas y el gusano alfileros y bueno a modo de resumen después de nosotros realizar nuestras observaciones y de leer este estudio que realizó en la escuela de agronegocio se lograron determinar cuatro causas principales por las que ocurre el desperdicio la primera de ellas es la oferta y la demanda verdad que se supone que al disminuir la oferta y al aumentar la demanda realmente los comercializadores son más flexibles en cuanto a sus estándares de calidad verdad que quieren colocar más tomate en el mercado en cambio si es la inversa verdad donde más bien es más oferta y menos demanda pues entonces son un poco más quesquillosos verdad llevan al cenado tal vez el tomate muy de primera primera calidad en cuanto a lo que es estacionalidad de condiciones climáticas pues hay enfermedades que proliferan verdad o plagas que proliferan en ciertos momentos del año que esto puede afectar verdad que haya más desperdicio aspectos culturales puede ser que si hay una cosecha que también no fue tan buena igual los mismos productores quieran pasar ciertos daños por desapercibidos entonces estos entran al cenado y aquí durante el proceso de selección pues se desecha verdad y se relaciona mucho al primer punto de oferta y demanda y el cuarto punto de manipulación y transporte como ya les comentaba que el tomate a veces no se trata con el cuidado que se debería ahora bien una vez que estudiamos el contexto actual de la situación vamos a proceder a evaluar diferentes alternativas en las que podemos aprovechar el tomate que se está perdiendo o desperdizando hace nada primero vamos a estudiar por separado un caso particular que sería el uso de este residuo para alimentos para alimentación humana en este caso es importante garantizar que el fruto no podría causar daños al consumidor es decir existen reglas muy estrictas para lo que es la inocuidad los requisitos mínimos de calidad de acuerdo con diferentes normas como las codex suponen que el tomate cumpla con ciertas características de apariencia y forma lo cual sabemos que no se cumple totalmente en el tomate que se descarta en cenada dado las mismas condiciones que que provocan el descarte antes de utilizar el tomate descartado en cenada para uso comestible sería necesario un harto procedimiento de clasificación del fruto para descartar aquel que del todo no se puede utilizar y evitar que haya contaminación causada se desconocen los controles de inocuidad antes de que el producto llegue a cenada y la trazabilidad es algo muy importante que establecen las normas alimenticias por tanto esto dificulta tener esa trazabilidad de todo lo que ocurre antes de nosotros tenemos el panorama de lo que ocurre ya cuando el tomate está en cenada si se emplea para este fin tomate de tipo salsa o de baja calidad la utilización tendrá que ser casi inmediata dadas las condiciones en las que se encuentra el tomate que tiende a dañarse muy rápido además este tomate con ciertos resultados de este tomate ya está siendo acaparado por un mercado y la idea es justamente utilizar el tomate que se está desperdiciando de todo finalmente el procesamiento del tomate en varias industrias importantes ocurre en la mayoría con materia prima importada por este tipo de razones decidimos que realmente no es una opción utilizar estos residuos para un uso alimentario y procedemos a analizar otras alternativas que tengamos como las mencionadas anteriormente para ver cuál de ella podemos enfocarnos para aprovechar este residuo para eso utilizamos una comparación por pares en diferentes criterios que vamos a utilizar para ponderar cada una de las alternativas los criterios que tenemos son los que vemos acá el aporte social la demanda de recursos que tenga la alternativa la eficiencia del uso del tomate en ese en esa alternativa la utilización que corresponde a las partes del tomate que pueden ser usadas como semillas pieles culpas la normativa aplicable que tan restrictiva es la oportunidad de hacer un negocio con esta alternativa y la documentación científica que existe al respecto para respaldar la alternativa que vamos a elegir con esta matriz de comparaciones establecemos una ponderación que nos permite saber o darle un valor de importancia a cada criterio y así elegir la alternativa que vamos a seleccionar como podemos ver acá utilizamos cuatro los labones de la pirámide para cinco alternativas que son las que vamos a evaluar piensos para rumiantes la extracción de licopeno el uso para producir biogás un abono orgánico del tipo pelletizado y compostaje o vermicomposaje para cada uno de esos criterios también vamos a evaluar del 1 al 5 dependiendo por ejemplo en este caso que si la alternativa va a beneficiar poco o va a beneficiar mucho en este caso la propuesta social dados los criterios ya explicados las importancias y las calificaciones para cada una de las alternativas vemos que la que nos da una mayor calificación en este caso sería el abono orgánico pelletizado por lo tanto en la segunda fase nos vamos a enfocar en esta alternativa para ver si realmente tiene la viabilidad necesaria para nosotros poder validar que la alternativa seleccionada realmente es viable entonces tomamos en cuenta dos tipos de criterios los comerciales y los técnicos en cuanto a la validación comercial utilizamos la metodología denominada design thinking que nos permite generar ideas innovadoras para captar las necesidades de diferentes clientes ver qué tipo de producto se quiere ofrecer y atender sus expectativas este consta de cinco etapas empatizar que es acercarse al cliente definir que es esclarecer lo que se quiere del producto que se va a ofrecer idear que por ejemplo qué características va a tener ese producto qué funcionalidades prototipar que es hacer un producto mínimo viable y testear sin embargo en esta etapa del proyecto vamos a llegar hasta la ideación para saber si la alternativa seleccionada realmente se puede validar si es así continuamos con las demás siguiendo con la validación comercial iniciamos con una exploración de lo que era el sector agrícola en el país quienes quienes estaban en este en este sector las edades los géneros las características y todo lo relacionado pero al ser un mercado muy grande un sector muy grande más bien decidimos enfocarlo a la agricultura orgánica dado que es un abono del tipo orgánico creemos que va a haber más interés por parte de este sector para eso se realizan entrevistas a diferentes agricultores y actores relacionados a la agricultura orgánica en el país un punto importante que nos llamó la atención es que la mayoría de ellos nos dice que ellos producen sus propios abonos de esta manera se aseguran de tener las condiciones requeridas de que el producto realmente vaya a ser orgánico y que se adecúe a las necesidades que ellos tienen cuando se les comenta la idea de un abono pelletizado a base de tomate esta idea les parece atractiva más que todo por lo que es la manipulación del producto como tal pero les preocupa el costo dado que los pocos que compran el abono realmente pagan precios muy bajos por él el producto que que haríamos en este caso podría resultar más caro que otras opciones convencionales como lo sería la gallinaza la que se ofrece en sacos grandes a costos bajos y en este sentido podrá dificultarse competir debido a los costos que tendríamos nosotros de producción es posible que el abono requiera de muchos otros componentes ya que el tomate como tal no puede suplir la necesidad de los suelos o de los cultivos entonces todas estas cosas son los hallazgos que obtuvimos a partir de esta validación comercial seguidamente para validarla de forma técnica lo que hicimos fue buscar el criterio experto en este caso acudimos al instituto de investigaciones en ingeniería de la universidad de costa rica y en conversaciones con ellos llegamos a los siguientes hallazgos primero que todo nos comentan sobre un componente llamado lignina el cual es un componente que mantiene los pellets unidos e incluye en la durabilidad y en la dureza de estos en el caso del tomate no tiene suficiente lignina por lo que sería requerido utilizar por ejemplo glutinantes u otras materias para lograr la consistencia adecuada en cuanto a la humedad del tomate como sabemos es muy alta y eso dificulta que el producto pueda ser convertido en pellets para esto necesita mayor proporción de otros componentes que le aporten esa materia seca requerida el pesado incluye un proceso muy importante que es el del secado de los residuos antes de transformar en el pellet como tal y este implica un importante gasto energético en un material como este que es realmente muy humo entonces tomando en cuenta la validación que realizamos tanto comercial como técnica llegamos a las siguientes conclusiones primero que como lo comentaba el gasto energético que conlleva convertir estos residuos en pellets no es justificable desde la perspectiva tanto económica como ambiental nosotros queremos reducir el impacto ambiental y adelgazar tanta energía para transformar un producto tan húmedo en un pellet realmente no se puede justificar luego el senado necesita una solución en este caso para los residuos de tomate pero dado que el abono requeriría muchos otros componentes que quizás no están en el centro de distribución vamos más bien a tener que traer residuos de otros lugares en vez de atacar el verdadero interés que en este caso es el tomate podemos resumir que la producción del abono pelletizado en este caso no resulta viable principalmente por los criterios técnicos y de este modo procedemos a descartar la alternativa pero en todo este proceso muchas de las recomendaciones que recibimos en las otras alternativas que nosotros consideramos se cree que el biogás realmente es una alternativa apropiada y procedemos a analizarla la siguiente ok seguidamente vamos a hablar de lo que es el uso de tomate para la producción de biogás ahí bueno va a seguir mi compañera para hablarles un poco de lo que es la producción de biogás bueno esa alternativa porque la elegimos porque hablando con diferentes expertos en el tema nos fue recomendada de las de las cinco alternativas que teníamos al inicio tanto con personas del INI de la escuela de ingeniería en biosistemas de la universidad de costa rica e incluso del ARP varias ventajas presenta esta este fruto las características que nos permiten utilizarlo para el gas primero que no se requiere el nivel de inocuidad que sirve requeriría un producto alimenticio como lo hablamos al principio que por eso descartamos esta esta opción en este caso no habría ningún problema no habría que hacer una limpieza o una selección exhaustiva se pueden aprovechar en este caso tomates con daños con golpes o bien con enfermedades pueden ser utilizados tomates sin importar su grado de madurez que esto sirve una limitante en algunas alternativas por ejemplo en piensos para ruñantes la humedad del fruto en este caso no es un problema ya que podemos incorporarla a diferentes mezclas como con boniga u otros residuos orgánicos que nos permitan tener buenas proporciones para la producción de biogás y no son necesarios procesos de limpieza o de secado del fruto prácticamente como tenemos el fruto que sale del senado así se puede utilizar para lo que es la producción de biogás en digestión agrovia estudiando un poco lo que es el biogás en este país bueno aproximadamente se sabe que el 4% de la energía primaria proviene de energías como son la eólica la solar y el biogás que es justamente la que queremos utilizar en el séptimo plan de energía 2015-2030 se plantea fomentar la producción y el uso de biogás mediante el desarrollo de proyectos sobre todo en el sector de industrial para aprovechar este combustible como sustituto de otras fuentes de energía fósiles también el ICE tiene ahorita un programa que se llama el programa de biogás en este apoya diferentes profesionales especialmente en el sector privado que quieren por ejemplo construir un biodigestor quieren empezar a producir su propia energía aparte de la de la biogestión agrovia entonces ellos le dan su apoyo la asesoría técnica y el acompañamiento durante todo el proceso y la instalación para que puedan producir el biogás ya sea para ellos mismos o para terceros también tenemos en el país lo que es la asociación costarricense de biogás esta es impulsada por un grupo de profesionales que deciden unir los esfuerzos para impulsar justamente el aprovechamiento de la biomasa en la digestión al aeróbico que de hecho una de las personas que nos habló del biogás pertenecía a su biogás y nos recomendó también la alternativa acá podemos ver por ejemplo el potencial que tienen algunos residuos que son actualmente utilizados en biogás vemos que el mayor de ellos es para residuos de fruta seguido por excretas bobinas también extractos de palma brosa cachaza residuos de matadero silagos sebo y excretas porcinas entonces tenemos muchas alternativas realmente las que podemos mezclar con los residuos de tomate para aprovecharlo en la producción de biogás y seguidamente dado que se selecciona esta alternativa se van a explorar dos opciones que es que el propio Senada produzca su biogás o bien que se crea una alianza con alguna empresa que tenga ya un proceso de biodigestión establecido y se incorpora en los residuos de tomate a este biodigestor entonces se hace un mapa cognitivo de comparaciones para evaluar ambas opciones y vemos ventajas y desventajas que tienen ambas entonces lo que es incorporar el tomate en un proceso de biodigestión existente vemos que primeramente propicia una simbiosis industrial esto quiere decir que lo que son los residuos para el Senada van a formar parte o le van a generar valor a la otra empresa que se seleccione que tenga el biodigestor y ellos van a producir pues con esto energía también el Senada ya no debe preocuparse por sus desechos de tomate reduciendo así los costos que ahorita incurren para disponer de este residuo y es una oportunidad para establecer una conexión con otras empresas y que no se puede aprovechar solo el tomate sino otros residuos que tiene el centro además se encuentra con la experiencia en este caso la empresa que se vaya a escoger tiene ya la experiencia técnica y establecida de años en lo que es la producción energética de biogás y entonces no hay como que empezar desde cero como si sucedería en el caso del Senada si es que lo hacen desde cero y construyen su propio digestor entre las ventajas que vemos que el Senada diseña su biodigestor se encuentra que bueno permite que el Senada produzca su propia energía verdad a partir de este biodigestor además el Senada ya no debe preocuparse por sus desechos como se mencionó en el anterior también pueden utilizarse otros residuos del centro reduciendo si el impacto económico ambiental verdad por el manejo de esos otros residuos y se podría obtener un beneficio económico en caso de que el Senada al final decida pues vender esa energía que se produce con el biogás. Algunas de las ventajas que se ven con ambas alternativas vemos que al incorporar o al añadir el tomate a un proceso de biodigestión existente puede ser que surja la necesidad de ubicar el tomate en varias empresas y es que no se encuentra a una empresa que tenga la capacidad o que el biodigestor tenga la capacidad para disponer de todos los residuos de tomate que genera el Senada. También vemos que hay un impacto ambiental asociado a lo que es el transporte de esos residuos a la empresa por eso es que se busca o se se quiere que ojalá si se encuentra una empresa que se quede bastante cerca del Senado y la variabilidad en la disponibilidad del residuo verdad dado lo que ya se ha mencionado en otras ocasiones bueno que mencionaba anteriormente mis compañeras de lo que es la oferta la demanda lo que es las condiciones climatológicas verdad y que en ciertos periodos del año hay más desperdicios que en otro pues eso podría afectar la disponibilidad del residuo para lo que es el ingreso al biodigestor. En el caso del Senada lo que hemos desventajado es que el Senada debe incurrir en costos para la creación de este biodigestor hay posibilidad de requerir otros elementos adicionales que era lo que sucedía también con el abono orgánico pelletizado que habría que conseguir tal vez boñiga o otras excretas que se puedan incorporar al biodigestor porque con el Senada perdón con el tomate puede ser que no sea suficiente debe darle un mantenimiento periódico al biodigestor lo cual también va a incurrir en costos se debe establecer una estrategia también para aprovechar o para ver qué se hace con lo que sale el biodigestor porque el biodigestor pues sale energía pero también salen lodos que se pueden utilizar como abono pero el Senada tendría que crear una estrategia para disponer de ese lodo bueno lo mismo que en el caso anterior de la variabilidad en la disponibilidad del residuo y además no se cuenta con la experiencia técnica que quizás ese es uno de los puntos más fuertes y es que el Senada tendría que empezar desde cero con la creación de un biodigestor y establecer su proceso y tal vez no se cuenta con esa experiencia para hacerlo entonces dado estas comparaciones al final lo que se opta y lo que se ve un poco más viable y atractivo es darle el residuo a una empresa que ya tenga un proceso de biodigestor existente y que ésta pues disponga del residuo de tomate entonces dado esta situación se procede a determinar los requerimientos o sea qué se necesita de esa empresa qué tipo de empresa andamos buscando que debido a la cantidad de tomate que es descartado en Senada debería ser una empresa que produzca biogás a nivel industrial y por ende debe contar con un biodigestor que posea una alta capacidad operativa además es importante o es conveniente que la empresa está ubicada cerca del Senada por lo que ya les mencioné de que esto reduciría los costos logísticos y también el impacto ambiental además facilitaría la entrada de los residuos en un menor tiempo al biodigestor y debe existir un compromiso e interés por parte de la empresa que con la cual se vaya a crear la alianza para realizar el proyecto entonces es una comparativa de cuatro empresas que se muestran aquí en la tabla de abajo vemos que todas esas empresas la que queda un poco más cerca de Senada es sustrato de la ribera también conocida como el arreo que realmente queda bastante cerca son casi cinco kilómetros entre un punto y el otro y bueno se les planteó el proyecto a ellos y estuvieron muy interesados y entonces dado se les planteó una propuesta y demás y dado esto entonces escogió esta empresa ahora qué características tiene el biodigestor del arreo no tiene un diámetro aproximado 24 metros y una capacidad de almacenamiento de 3200 metros cúbicos el biogás generado permite la sustitución en este caso de lo que es el vapor que ellos utilizan en ciertos procesos de matanza además las materias primas o sustratos que alimentan el biodigestor son los provenientes de los tratamientos de aguas que ellos tienen aguas verdes y rojas las aguas verdes corresponden a todos los excretas verdad la oñiga y demás de lo que es el ganado y después están las aguas rojas estas aguas rojas provienen de los procesos de matanza verdad que es más que todo lo que son la sangre y otros compuestos y finalmente el arreo cuenta con un depósito externo donde se almacena el biogás y este depósito pues tiene una capacidad próxima de 2500 metros cúbicos que es este que se muestra en la foto de abajo ahora bien nosotros nos encargamos de montar lo que es el proceso logístico para la distribución de lo que son los residuos de tomate hacia el arreo este es el proceso que se muestra a continuación que inicia con la recolección del tomate en contenedores nosotros estamos planteando que haya un centro de recolección del tomate donde con contenedores de plástico se puede recolectar el residuo luego viene una etapa de triturado del tomate que esa etapa pues ahorita está planteando como opcional verdad se están evaluando lo que son los costos entre triturado y no triturado porque estamos planteando este triturado porque facilita lo que es el transporte de mayor cantidad del residuo porque al hacerlo líquido verdad y como el tomate tiene una gran cantidad de agua entonces facilita su transporte en menor cantidad de contenedores y entonces puede transportar en mayor cantidad en un menor espacio luego se trasladan los contenedores a la zona de carga y descarga aquí ingresan los contenedores al camión una vez en el camión estos son transportados al arreo el arreo cuenta con una romana industrial o remana para camiones entonces ellos se encargan de pesar el camión con la carga del producto luego descargan el camión en la zona del biodigestor ingresan lo que es el tomate ya sea en fruto entero triturado al biodigestor mediante una tolva una vez que ya se ingresó al biodigestor entonces se cargan los contenedores vacíos para que regresen al cenado se pesa el camión nuevamente pero esta vez sin la carga de producto y entonces ahí ya se saca la diferencia para ver cuánto fueron la cantidad de residuos que se dejó se transportan los contenedores vacíos al cenado y finalmente se descargan los contenedores en el centro ahora bien como les estaba mencionando estamos planteando pues un centro de recolección entonces los contenedores definidos para el proceso de separación y recuperación son estañones o tambores de plástico como estos que se muestran aquí abajo el único residuo permitido dentro de los contenedores va a ser tomate verdad y que y es tomate que ya pues es descartado por sus condiciones físicas y biológicas se recomienda colocar un distintivo de color verde en lo que son los contenedores para que las personas pues sepan que esos contenedores son específicos para ese fin y se aconseja hacer una o varias estaciones además estamos recomendando y estamos diseñando estos tipos de promoción para que sepan dónde disponer del residuo y que tomen ciertas medidas para al respecto de dónde tiene que ir también aquí en este se están planteando diferentes reglas verdad por ejemplo que sólo tienen que disponerse tomate que si se ve a alguien echando otro tipo de residuos que no sea tomate pues se lo obligará a que saque lo que haya desechado dentro de los contenedores los contenedores no se pueden movilizar de la zona que está dispuesta para ellos entre otras medidas que debería tomar pues el senado para que todo se dé la mejor forma y así promover tanto buenas prácticas en lo que es la gestión de la logística para la distribución del tomate así como buenas prácticas para lo que es el correcto manejo de los residuos sólidos ahora bien estamos contemplando tres escenarios para lo que es el transporte de este residuo entonces el primero de ellos es el transporte tercerizado esto quiere decir que el senado va a contratar una empresa para disponer del residuo entonces bueno las ventajas que tiene este transporte es que hay camiones monitoreados con gps que el senado no se hace cargo de la carga y descarga además hay un contrato de por medio en cual pues respalda cualquier situación que se dé durante el traslado del tomate y la única la única contra o la de vamos a ver la desventaja que tiene este transporte es que el costo de transporte sobrepasa el costo actual del tratamiento actualmente el senado incurre si no me equivoco son 18 mil colones por tonelada para deshacerse del tomate verdad al relleno sanitario y pues lastimosamente al contratar una empresa tercerizada más bien va a salir un poco más caro el costo de transporte entonces dado esta situación es que se está como descartando este tipo de transporte se está optando por alguno de los otros dos y la segunda opción es que se desrealice el transporte con la frotilla con la que cuenta el senado el senado ahorita con posee un pick up con el cual se podría trasladar los contenedores la única desventaja es que este pick up tiene una carga de una tonelada entonces eso quiere decir que habría que hacer si es más de una tonelada lo que se desperdicia diariamente entonces habría que hacer varios traslados diarios además los colaboradores del senado pues deben encargarse de esta carga y descarga y no hay un vehículo a respaldo en caso de que surja algún inconveniente y finalmente lo que es el transporte con la frotilla del arreo vemos que el arreo cuenta con experiencia logística en lo que es la comercialización verdad porque ellos tienen pues sus procesos para lo que es la matanza verdad y el traslado de las de las reces también tiene una capacidad ampliada 6 toneladas que no se ve con lo que es el pick up del senado con el cual habría que hacer diferentes traslados además el personal del senado no se encargaría de la carga y descarga cuál es la única contra que podría haber en este tipo de transporte y es que el arreo verdad tiene que incorporar esto al costo de tratamiento porque al final de cuentas pues ellos igual le van a cobrar al senado una cierta parte una cierta fracción por tratar el residuo pero entonces habría que acumularle a eso el costo de transporte y por el ende se podría encarecer un poco esta opción finalmente como complemento a todo este proceso de logística y a todo el análisis de alternativas que se hizo para llegar a la conclusión de que lo más viable es darles el residuo a un una empresa que tenga un proceso de biodigestión se hizo una metodología para hablar alternativas de aprovechamiento de residuos alimenticios y la idea es que esto sirva de base tanto para el senado si quieren evaluar algún otro residuo que tienen como para alguna empresa algún productor algún comercializador algún investigador que quiera futuro pues evaluar alternativas para algún residuo alimenticio que posea entonces esta metodología cuenta de siete pasos la primera de ellas es identificar el desperdicio lo cual busca identificar cuál es el residuo que se está presentando verdad y en qué proporción entonces básicamente es encontrar ese residuo con el cual se va a tratar algunas de las herramientas que sugerimos es entrevistas expertos diagrama de pareto y grupos de discusión la segunda fase sería cuantificar el desperdicio entonces una vez que yo detecte el residuo que yo quiero tratar hay que cuantificar cuánto se está desperdiciando entonces como herramientas sugeridas tenemos lo que son entrevistas expertos investigación bibliográfica la metodología 4S la FAO usaron en el estudio del TEC grupos de discusión diagrama de chicago 5 porque es entre otras herramientas entonces una vez que se ha disculpa que te interrumpa cinco minutos se queda ok perfecto una vez que se identifica el desperdicio se cuantifica la tercera etapa sería caracterizar el mismo entonces esta etapa busca determinar las características físicas y químicas del residuo entonces es ok cuánto tiene en cuanto a ph cuánto tiene carbón y qué para qué nos va a servir esto sea futuro de la alternativa o del residuo quiero hacer un producto entonces hay que ver esas características físicas y químicas que tiene el residuo y por ende pues nos van a servir para el desarrollo de ese producto la cuarta fase consiste en estudiar el entorno que es comprender las oportunidades de aprovechamiento del residuo mediante un análisis del interno actual que fue algo similar a lo que nosotros hicimos con el tomate y es ver qué se está haciendo actualmente tanto a nivel país como a nivel internacional igual ahí vienen algunas herramientas la quinta fase seleccionar las alternativas a evaluar entonces ya una vez que tenemos el residuo que lo cuantificamos que sabemos sus características y que vemos que se está haciendo a nivel país y a nivel internacional entonces ahora sí es ver ok todo esto que nos sirve por ejemplo nuestro caso vimos que una vez para consumo humano pues no servía entonces vamos a explorar otras alternativas entonces la idea de esto es priorizar las alternativas investigadas y hacer como un primer filtro una vez que se hace ese primer filtro entonces se proceden a evaluar como lo hicimos nosotros con una matriz multi criterio que pues establecimos diferentes criterios de evaluación diferentes porcentajes y con eso entonces se llega a cuál alternativa es la más viable o factible y la séptima etapa que es muy importante y que ya es la última de la metodología que estamos planteando es validar la alternativa seleccionada tanto comercial como técnicamente como también lo hicimos nosotros pero aquí en un inicio pues parecía que lo que era la bono orgánico-perietriz ahora lo más atractivo pero al final al hacer la la validación comercial y técnica pues vemos que tal vez no era la mejor opción entonces siempre es muy importante lo que es el criterio experto y explorar otras opciones como también en el caso de el biogás que al final estamos explorando o que exploramos más bien si era factible que el Senado hiciera su biodigestor o si más bien le diera los residuos a otra empresa que se encargara de gestionarlos y esto sería nuestra parte muchas gracias muchas gracias a los tres por la presentación muy interesante vamos a pedirle a la gente que si quieren hacer preguntas las pueden escribir ahorita en el chat si tienen alguna pregunta para los muchachos recuerden que si tienen preguntas también nos dejen su correo electrónico en el chat bueno parece que no que no hay preguntas y si entonces es que muchas gracias por la presentación y vamos a pasar entonces a la última parte que es sobre conclusiones del congreso a cargo de josé luís campos del pita tomate adelante no se les sí buenas tardes me corresponde a hacer una especie de resumen de lo que ha sido las actividades de este quinto congreso tomatero en primer lugar un agradecimiento a los organizadores a los panelistas y a los participantes de verdad y a todas las personas que han colaborado en la en que se realizara el este quinto congreso del cultivo de tomate desde luego felicitaciones a doña ligia que está frente de un equipo de de colaboradores ahí para que sea dedicado a la organización del congreso felicitaciones a los dedicados creo que merecidamente han sido nombrados en este congreso como personas que han hecho aportes o organizaciones que han hecho aportes importantes al desarrollo tecnológico del cultivo de tomate don luis barran pues don rafa los señores del centro agrícola regional de santa bárbara y en realidad pues voy a ver si puedo compartir aquí algunas algunas laminitas no sé si se está viendo la presentación y si se está viendo bueno para hacer un ruso muy corto de las actividades que se han realizado en este quinto congreso nacional del cultivo de tomate tenemos algunas apuntes que hemos tomado en una primera intervención ingeniero lo de molina nos habló sobre suelos y nutrición de plantas y hay dos cosas importantes que debemos rescatar de ahí una es la importancia de conocer las características y condiciones de los suelos tomateros en costa rica se refiere a dos órdenes básicamente andisoles e insectisoles eso ya nos da una idea de que tenemos de suelos para trabajar en tomate y también nos habla de la importancia que tiene el análisis de suelo y foliar como herramienta base de una agricultura de precisión o sea el análisis de suelo y foliar debería ser una práctica obligatoria porque nos ayuda a limpiar el costo económico y ambiental pero sobre todo mejora los rendimientos y la calidad del domano es muy importante que a pesar de ser una tecnología pues ya bastante conocida por todos pero no todos la usamos y yo creo que como conclusión queda que esta es una práctica obligatoria para cualquier productor de tomate si quiere hacer un uso suficiente de recurso suelo y poder obtener mejores rendimientos y calidad de los frutos también tuvimos un acercamiento a conocer un poco de los aspectos técnicos, legales y regulatorios mediante los cuales se rige la liberación o autorización de variedades comerciales de semillas para tomate y otros cultivos pero lo importante aquí es que todos estos aspectos que regula la Oficina Nacional de Semillas y que esta charla fue dada por el ingeniero Gustavo Alizaga pues tiene como objetivo que los productores dispongan de materiales adaptados a la zona de producción y para eso hay todo un protocolos y procedimientos importantes que se realizan antes de la autorización de las variedades que ayer conocimos pero rescato una recomendación que hacía el ingeniero Alizaga en el sentido de que el productor tiene en sus manos algunas herramientas para gozar de las mejores variedades posibles en el mercado una de ellas es que debe ser muy exigente debe ser muy exigente con las variedades hoy vinidas debe estar siempre en constante exploración o sea el productor debe introducir pruebas para valorar dentro de sus condiciones de finca en sus condiciones agroecológicas cuál es el comportamiento de estas variedades ya que las pruebas que se hacen están limitadas digamos no son una gran cantidad de pruebas pero ahí es donde el productor puede digamos hacer una gran contribución siendo siempre explorativo en cuanto a los materiales que salen al mercado antes de tomar decisiones de cambiar o no cambiar ¿verdad? y la escogencia ¿verdad? debe ser muy selecto en la escogencia debe valorar muchas de las características que requiere él como productor los consumidores, los comercializadores todas estas características que son importantes para la producción la sostenibilidad ambiental económica y para las expectativas del mercado debe ser muy bien valorada dentro de este proceso de selección de las variedades de tomate también tuvimos una muy importante intervención de los ingenieros Walter Barrantes y el ingeniero Carlos Echandi que nos mostraron un novedoso avance en el mejoramiento genético del cultivo de tomate y digo novedoso porque es un protocolo que se ha trabajado en el país que es nuevo ¿verdad? se trabajó con el híbrido prodigio un híbrido que salió con una gran expectativa de mercado pero en un momento en donde aparecía el virus de la cuchara y el híbrido pues era susceptible a este virus entonces comenzaron a hacer un trabajo con este híbrido para mediante el uso de herramientas biotecnológicas y el uso tradicional de mejoramiento genético poder calibrar una nueva metodología para el mejoramiento, refrescamiento de híbridos y variedades de tomate esto realmente es un gran avance en el campo científico y tecnológico del país en las capacidades y nos da esperanza de poder contar a futuro con tecnología suficiente para nosotros desarrollar y mejorar variedades híbridos adaptados a nuestras condiciones tropicales como resultado de este proceso pues ya existe la expectativa de un nuevo híbrido que se llama el acorazado que estará en las últimas pruebas en el 2021 y nos deja también la expectativa de a futuro trabajar con una enfermedad sumamente complicada para el manejo de los tomatales que es la pitópula, la quema esto nos llena pues de esperanza de saber que el país ha venido avanzando mucho en esto y realmente pues un aporte importantísimo de estos investigadores de la Universidad de Costa Rica y que pues junto con el trabajo que podamos hacer en el futuro con instituciones que participamos en la generación de transferencia de tecnología y con grupos de productores pues podamos seguir en este camino tratando de buscar generar variedades adaptadas a nuestras condiciones sobre todo relacionado a esto con una de las charlas que se dijo sobre la siempre presente amenaza de la introducción de plagas y enfermedades que podrían ser cuarentenares y si nosotros producimos nuestras propias semillas pues eso sería un avance enorme para el sector tomateo después el proyecto de agroinnovación un proyecto muy ambicioso lo que propone es un cambio tecnológico para modernizar la actividad pecuaria tanto agrícola como pecuaria y se basa en cuatro aspectos básicamente un aspecto que tiene que ver con el valor agregado a través de la certificación a través del uso de buenas prácticas a través de la inocuidad etcétera digamos que podamos darle a los productos un área de trabajo de adaptación al cambio climático sobre todo con el manejo eficiente de los recursos naturales el riego, la nutrición etcétera y el uso de plataformas digitales y aplicaciones que nos podría estar permitiendo digitalizar la agricultura ¿verdad? y poder tomar decisiones muchísimo más científicas y muchísimo más cercanas a la realidad de la situación digamos geográfica de donde se desarrollan estas actividades y también pues pensando en el potencial de comercialización que existe a través de estos mecanismos pues este tipo de agricultura adquiriría un valor importantísimo en el caso del tomate creo que es uno de los cultivos en donde podría avanzarse muchísimo con este tipo de proyectos ¿verdad? y desde luego un componente adicional que es el de capacitación y transferencia y aquí estamos apuntando a una nueva generación de productores ¿verdad? es muy claro el proyecto apunta a productores con un nivel de educación más alto con un nivel de empresariedad mayor y creo que esto no es ajeno a lo que necesitamos en la producción de tomate ¿verdad? al final de cuentas el proyecto busca un incremento de la productividad una trazabilidad completa de los productos una garantía de la inocuidad una sostenibilidad ambiental económica, social de la producción y ante todo una mayor rentabilidad de las actividades creo que este proyecto pues es un proyecto integrado con el apoyo de varias instituciones el Ministerio de Agricultura la academia, el INTA el servicio fitosanitario en fin, hay una cantidad de los organismos de financiamiento de los bancos, etc. que deberíamos de ponerle pues bastante atención y en el caso del cultivo de tomate creo que deberíamos de estar poniendo mucho los ojos en este tipo de agricultura ¿verdad? la agricultura 4.0 en el caso de del ingeniero Juan José Oguedo pues nos expuso un riesgo importante que tenemos en estos momentos que es el virus rugoso del tomate y la solanácea porque habló también de la importancia del Chile a pesar de que es una enfermedad que no está presente en el país y es cuarentenaria hay un peligro potencial al estar sumamente cerca de Costa Rica la presencia de la enfermedad en México ya le explicó él que la transmisión básicamente por semilla y una transmisión mecánica por semilla lo único que a lo que podríamos en estos momentos estar apuntando es a métodos de control de solución o sea tratar de no introducir al país semillas contaminadas ¿verdad? y en el caso de que bueno esto no solo es válido para este virus sino que es válido para casi todos los virus ¿verdad? las medidas de desinfección de herramientas la medida de higiene de las personas del manejo de la herramienta y de la maquinaria es muy importante para controlar la transmisión mecánica de varios virus en este caso en el caso del virus rugoso automático pues también es muy importante debemos estar como sector tomatero muy alerta a la presencia de las sintomatologías en frutos son muy evidentes ¿verdad? ahí vimos esos frutos que parecen sandías ¿verdad? todos rayados ¿verdad? debemos estar muy atentos a reportar al servicio fitosanitario del estado cualquier sospecha que tengamos de la presencia del virus lo podemos hacer a través de las agencias de extensión o a través de las oficinas de servicios fitosanitarios o de los mismos profesionales del sector académico creo que aquí tenemos que estar alertas esto es muy importante ¿verdad? que estemos conscientes de la importancia que tiene esa enfermedad y el riesgo que hay por último vimos un estudio de casos de casos más bien del aprovechamiento del tomate de desecho ¿verdad? presentado por Patricia Montero Laura Díaz y Giancarlo Arias estudiantes que desarrollaron un estudio sobre una parte del tomate digamos no comercializable que en estos casos está llegando en suma total a un 10% ¿verdad? o sea es una cantidad bastante importante no solo deberíamos de buscar una alternativa para procesar este 10% de tomate sino que deberíamos de buscar alguna estrategia para que este 10% se convierta en un 2% ¿verdad? y así generáramos menos pérdidas en la cadena de valor yo creo que eso es un reto para el sector tomatero creo que han habido grandes avances en cuanto a a la disminución de pérdidas pero todavía este 10% sigue siendo alto y creo que podríamos optar por medidas para bajar este 10% que mucho se debe a deficiencias en la manipulación en el manejo y en el cuidado y transporte de la fruta se analizaron varias alternativas para para el aprovechamiento del tomate ¿verdad? el agridurch el abono orgánico el biogás el que se le dio más factibilidad es el biogás pero el estudio lo importante es que nos deja nos genera una metodología de análisis y evaluación de alternativas para aprovechamiento de residuos independientemente que sea tomate o cualquier otro residuo por lo cual yo creo que es un gran aporte al sector de los pecuarios contar con una sistematización de etapas y actividades que se podrían realizar a varios desechos de cultivos que se dan en diferentes centros donde se comercializan organizas digamos en fresco ¿verdad? eso es muy muy importante como una conclusión del congreso creo que deberíamos pensar de que tenemos retos muy importantes y que también tenemos oportunidades muy importantes posiblemente deberíamos de enfocarnos muchísimo en las oportunidades creo que hay una fortaleza institucional que está trabajando en la parte de mejoramiento genético en la parte de nutricional en la parte de manejo del cultivo y creo que también hay una gran expectativa hacia la tecnificación y digitalización de la agricultura ¿verdad? esto es un salto cualitativo importante y creo que el cultivo de tomate no debe quedarse atrás creo que debería ser líder en este proceso debido a que los altísimos costos de inversión que hay para la producción del cultivo de tomate registran un alto riesgo de éxito o fracaso y con el uso de tecnologías digitalizadas y con el uso de herramientas de agricultura de precisión podríamos bajar esos riesgos y podríamos hacer que estas actividades sean más seguras y sean más estables para los productores y para el aseguramiento de la seguridad alimentaria de nuestra población una vez más les agradezco a los organizadores la oportunidad que me dieron de hacer este breve resumen ¿verdad? creo que no pude incluir todas las cosas porque son muchos detalles pero ahí queda una una breve descripción de lo que fue este congreso disculpen que no tenía el volumen activo muchas gracias don José Luis le doy la la palabra a usted para que proceda con me gustaría si alguna persona tuviera alguna pregunta con respecto al congreso con respecto a alguna de las charlas o bien haríamos el cierre alguna consulta comentario por parte de los participantes Doña Ligia si me permite un momentito con respecto a a esta actividad sí claro primero felicitar a las personas que tuvieron la buena idea de de organizar este evento para mí ha sido un acierto que permitió la unión de de profesionales de diferentes instituciones y el uso de las herramientas tecnológicas es un valga la redundancia una excelente herramienta para uno poder este acceder o accesar esta información en este caso como lo que es el caso del cultivo de tomate para mí doña Ligia es un acierto este evento y felicitar al al comité organizador y también tener la oportunidad de compartir con con personas a las que yo aprecio mucho José Luis este excelente resumen de las de las charlas me pareció que logró captar de forma idónea todo en tan poco tiempo el resumen de esas charlas tan importantes lo lo felicito y doña Ligia nuevamente un placer este haber compartido con ustedes yo dejo la dejé la institución el INA pero si ustedes me permiten acompañarlos por ahí voy a estar un gusto muchas gracias Rafa si alguna otra persona tuviera algún comentario alguna pregunta puede hacerle en estos momentos o si no cerraríamos el el congreso creo que no hay ninguna pregunta más verdad parece que no por acá bueno en el chat no no hay ahorita preguntas entonces cerraríamos el congreso dándole un agradecimiento a los participantes eh a los señores panelistas y y a vos Katy por habernos colaborado en en el proceso y en la logística del congreso eh si es importante añadir que eh la idea es eh seguir eh hablando de esta información técnica y colaborando con los productores para mejorar la tecnología del del cultivo a nivel de campo en los diferentes sistemas de producción en estos momentos estamos les estoy informando en eh que los costos de producción los estamos mejorando eh ya el elaborado lo que son costos de producción a nivel de época de verano, tanto a nivel de plántula o de injerto. La diferencia en esto radica en 4 millones de colones por hectárea. Y estaríamos haciéndolo también para época de invierno y futuramente a nivel de invernadero para que podamos tener disponibles estos costos y los avíos a nivel de banco para futuros préstamos y que no afecten enormemente en lo que sea directamente al productor por los costos, que muchas de las oportunidades no están actualizados. Hace dos años hicimos los costos de producción con la ayuda de los personeros del Banco Nacional y ahora, dos años después, los estamos haciendo ya para actualizar los costos de producción en los diferentes sistemas que se producen en tomate. Por lo tanto, como ven, es un granito de arena más que se está aportando a la agrocadena y que la idea es mejorar los sistemas de producción para bajar los costos de producción. Todas estas tecnologías nos van a ayudar en el futuro para que el productor tenga estas herramientas necesarias y pueda dar una mejor respuesta a nivel de campo y que su manejo sea mucho mejor y que el costo se reduzca. Para el otro año vamos a tener una serie de charlas que van enfocadas a reducir las pérdidas a nivel de poscosecha. Precisamente, no se quiso introducir dentro de este congreso este tipo de trabajos que se han venido haciendo con un proyecto Folcase y el INTA, sino esperar hasta el próximo año, porque la idea es entregar al productor una serie de documentos escritos donde va enfocado la inocuidad del cultivo, también el manejo a nivel de poscosecha y determinar cuáles son las enfermedades que están afectando, cómo podemos reducir esas pérdidas a nivel de campo para que precisamente se reduzcan las pérdidas a nivel de centros de acopio, bueno, primeramente a nivel de finca, luego centros de acopio y mercado mayorista. Entonces, viene a puntualizar el dato que nos estaban informando los estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Esas 18 toneladas que se pierden en el Senado es un 40% a nivel nacional, o sea que un 100% son alrededor de 60, tal vez unos 50 toneladas de pérdidas a nivel de centro de acopio. Y a nivel de campo, lo que se pierde es alrededor de un 14 y un 17%, dependiendo de la finca del productor, puede ser menos o más. Entonces, para que ustedes vean que todos los aportes que se están generando a nivel de investigación son enfocados a reducción de pérdidas y mejorar la calidad del producto y la calidad de vida del productor. ¿Qué es esto? Que entre menos área se siembra, más rendimiento, como decía el proyecto de agroinnovación, sembrar menos área, utilizar los recursos adecuadamente y, por supuesto, generar más producción de mejor calidad. Entonces, yo cierro este congreso agradeciéndole a todos los presentes el haber compartido con nosotros este día. Buenas tardes y hasta el próximo año.